Camón Esoriano Cutipacama Señor Presidente, como usted podrá corroborar a las nueve horas con veinticinco minutos, la congresista Camón Esoriano está solicitando considerar su asistencia. Camón Esoriano, presente. Dávila Atanasio. Dávila Atanasio, presente. Dávila Atanasio, presente. Dávila Atanasio, presente. Gonza Castillo. Dávila Atanasio, presente. Heidinger Ballesteros. Señor Presidente, como usted puede corroborar a las nueve horas con veintiséis minutos, la congresista Heidinger Ballesteros está solicitando considerar su asistencia. Heidinger Ballesteros, presente. López Morales. López Morales, presente. López Morales, presente. Martí Corena Mendoza. Moñete Barrios, presente. Señor Presidente, como usted puede corroborar a las nueve horas con veinticinco minutos, la congresista Moñete delgado está solicitando considerar su asistencia. Moñete delgado, presente. Buenos días, señor Barrios. Buenos días con todos. Martí Corena, presente. Señor secretario, buenos días con todos. Como no, congresista. Martí Corena Mendoza, presente. Moñete Barrios. Moñete Barrios. Olivos Martínez. Reymundo Mercado, presente. Reymundo Mercado, presente. Olivos Martínez. Palacios Guamán. Palacios Guamán. Vázquez Vela. Señor Presidente, como usted puede corroborar a las nueve horas con veinticuatro minutos, la congresista Vázquez Vela está solicitando considerar su asistencia. Vázquez Vela, presente. Segundo llamado. Chirinos Venegas. Amuruz Dulanto. Cutipa Cácero. Cutipa Cácero. Cutipa Cácero. Conza Castillo. Cuñante Barrios. Olivos Martínez. Olivos Martínez. Olivos Martínez, presente. Palacios Guamán. Alegría García. Bazán Calderón. Bellido Ugarte. Castillo Rivas. Chacón Trujillo. Guerra García Campos. Juárez Gallegos. Luque Ibarra. Medina Hermosilla. Montalvo Cubas. Portalatino Ábalos. Revilla Villanueva. Tacuri Valdivia. Varas Meléndez. Presente. Varas Meléndez, presente. Último llamado. Chirinos Venegas. Amuruz Dulanto. Cutipa Cácero. Conza Castillo. Muñante Barrios. Palacios Guamán. Señor Presidente, han contestado a la lista once señores congresistas. El quórum para la presente sesión es de nueve congresistas. No hay licencias. Gracias, señor secretario técnico. Damos la bienvenida de manera presencial a los congresistas Vivian Olivos y Roberto Sánchez. Siendo las nueve horas con veintinueve con treinta minutos del día martes veintiséis de junio del dos mil veintitrés, contando con el córum de reglamento, se da inicio a la vigésima tercera sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Señores congresistas, se han repartido junto con la citación el acta de la vigésima segunda sesión extraordinaria. Si algún congresista tuviera observaciones al acta manifiesto a la hora, de lo contrario, las daremos por aprobadas. El acta ha sido aprobada por unanimidad sin observación alguna. Señores congresistas, como indicamos en la última sesión, vamos a iniciar indagaciones preliminares por el caso del hundimiento de suelo en el centro poblado de Paralbillo, en Chancay, como consecuencia de las excavaciones para la construcción de un túnel para el megapuerto de Chancay, a cargo de la empresa china Rewal Tunnel Group, sucursal del Perú. Suspendemos brevemente la sesión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Palacios Guaman presente. Se deja constancia en la sala virtual de la congresista Palacios Guaman. Gracias. 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 ock Bendito. Quedadam changing la video. Señores congresistas. reiniciamos la presente sesión. Damos la más cordial bienvenida al señor Juan Alberto Álvarez Andrade, e alcalde distrital de Chancay, a quien dejamos el uso de la palabra. Antes, quiero dejar la constatación de la presencia en la sala virtual de la congresista Chinos. Señor alcalde, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días, señor presidente. Buenos días, miembros de la Comisión de Justicia, congresistas. Hoy día he sido invitado a participar a una reunión que ustedes nos han invitado a fin de poder informar todo lo que ustedes tengan a bien, desearlos, y estoy a su disposición. Correcto. Se ofrece la palabra a los señores congresistas que deseen formular sus preguntas, interrogantes o comentarios respecto al oficio con el cual ha sido convocado hoy el señor alcalde de la Municipalidad de Chancay. Señores alcalde, señores congresistas, tienen el uso de la palabra. Congresista Olivos. Muchas gracias, presidente. Colegas congresistas, señor alcalde. Quisiera que el alcalde nos responda, porque siempre él manifiesta que él no tiene facultades para poder investigar, fiscalizar a una empresa tan poderosa como es una empresa transnacional como es Costco Shipping, que es una empresa en el cual es el distrito en el cual yo vivo. El pasado octubre del 2022 fue un primer hoyo que fue ocasionado en la calle marítima del puerto de Chancay afectando a viviendas e infraestructura vial urbana, ¿no?, como son las pistas. De igual manera, como todos ya sabemos y es noticia nacional de las múltiples rajaduras de las casas, no solo en la zona del hundimiento, que hoy es noticia, sino también en la zona del puerto de Chancay. Señor alcalde, ¿cómo usted ha venido controlando o ha podido, como representante del distrito de Chancay en su calidad de alcalde, fiscalizar, ver o cerciorar o dar una voz en alto en señal de protesta contra esta empresa? Señorita, congresista, nosotros hemos cursado diversos oficios, no solamente a la empresa, a la autoridad portuaria, sino también hemos cursado al Ministerio de Transportes de Comunicaciones y a diversas instituciones para que sean quienes ellos acompañen todo este trabajo. Nosotros, en el año 2022, se le cursó un oficio al Ministerio de Vivienda para que la Municipalidad General de Chancay pueda intervenir. Pero el Ministerio de Vivienda nos da un documento por escrito donde manifiesta no corresponde la presentación del anexo H. El anexo H es lo que permite a toda institución que hace una construcción para que sea supervisada y controlada por la Municipalidad. Y ellos, bien claro, nos refieren expresamente, en un documento del cual se lo vamos a entregar, para las obras mencionadas cuando, debiendo ajustarse al ordenamiento de la política portuaria nacional, debiendo ser evaluadas y aprobadas por la entidad competente. En pocas palabras, nos refieren que es la autoridad portuaria nacional por la envergadura y por la especialidad. La Municipalidad no puede hacer las evaluaciones correspondientes. Ese es uno. Y otro también que tenemos, la misma autoridad portuaria nacional, nos envía un documento en el año... A ver, parece... ...2021, también expresamente lo establecen, que para evitar duplicidad y superposición de funciones, corresponde a la autoridad portuaria nacional, que es una vertiente del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Gracias, señor alcalde. Usted hizo referencia que en el 2022 presentaron un oficio al Ministro de Vivienda para que ustedes, y ahí viene la pregunta, ¿para que ustedes realicen un control de fiscalización o es para que la autoridad portuaria comience a hacer la evaluación y fiscalización del área? Para poder participar en la supervisión o monitoreo de todas esas zonas. Ya, y Vivienda le responde que solamente es la autoridad portuaria quien debe supervisar. Sí, sí. ¿Ustedes tienen ese...? ¿Qué tenemos, don Juan? Se lo entrega posteriormente. Correcto, correcto. ¿Alguna otra pregunta, congresista Olivos? Gracias, presidente. Señor alcalde, ¿usted cree que la autoridad portuaria nacional ha actuado eficientemente contra o en supervisión o fiscalización hacia la empresa Coscochipín, según su opinión y su visión como alcalde y representante del distrito? Yo estoy de esta gestión desde el año, el primero de enero del año presente. Por consiguiente, dentro de cinco meses, ellos han estado ahí supervisando, pero no le puedo más pedir porque nosotros también, a su vez, presentamos documentos a diversas instituciones, donde, por ejemplo, a la ministra de Transportes y Comunicaciones, para que, por su intermedio, nos diera las referencias oficiales. Y ellos nos manifiestan en otro documento que el informe tal, elaborado a la OPD Producción y Estrategia Normativa en Coordinación de la OPD Producción y Estrategia Normativa en Coordinación de la OPD Producción y Estrategia de la OPD Producción y Estrategia Normativa se nace, es la que tiene que hacer la obra de supervisión, así como la OEFA. No tenemos más información al respecto. También hemos enviado a CENACE, al Sistema Nacional de Certificación Ambiental, también le hemos cursado oficios correspondientes en su oportunidad, y la respuesta de ellos nos dicen a la municipalidad que la información solicitada se encuentra relacionada con la evaluación y fiscalización ambiental de los instrumentos de gestión ambiental aprobados por Terminal Portuario Multipropósito de Chancay. Documentos que siempre hemos nosotros requerido oficialmente a diversos entes, pero las respuestas han sido todas relacionadas. La autoridad portuaria nacional, también mediante un informe de 11 de julio, dice, no corresponde a la presentación del anexo HH. O sea, siempre hemos presentado documentos nosotros para incorporarnos, pero nos dicen, no corresponde a la municipalidad por ser una obra de tal dimensión. Señor alcalde, ¿y ustedes no han precisado mediante un documento formal por qué es que la municipalidad, siendo autónoma, inclusive esa empresa está ejecutando esta obra dentro de la jurisdicción de la municipalidad distinta de Chancay, ¿no han podido ustedes entrar a entablar un lazos de comunicación para que no les den esas facultades, por lo menos de supervisión? Siempre nos manifestaban que el recinto portuario, que comprende la zona de operación portuaria, el viaducto y la zona de logística, corresponde exclusivamente al Ministerio de Transporte. Siempre nos ha manifestado sensación. Pero cuando hay un evento que esté en la vía pública, como la subsidencia, ahí nosotros recién intervenimos con las supervisiones para las ocurrencias y las multas y sanciones que corresponden. El tránsito, por ejemplo, por la vía distrital, ahí sí nosotros intervenimos. Pero en cuanto a la obra de constructiva, no podemos. Claro, inclusive creo que por la envergadura de la obra tendría que ser tal vez la municipalidad provincial ni no distrital. Ni la provincial ni la región. Ok. Siempre es una obra de ámbito nacional y por lo tanto la Autoridad Nacional Portuaria por ser la que está con mayor conocimiento de esta clase de obras. Correcto, correcto. Congresista Olivos. Gracias, presidente. Por su intermedio, presidente, indicarle que lamentablemente esta obra en Chancay ha generado infinidad de conflictos. Si bien es cierto, estamos a favor de que haya inversión en el país, que exista la inversión en el distrito de Chancay, distrito en el cual yo nací, pero lamentablemente esto nos trae caos. Tenemos a, señor presidente, tenemos a un funcionario que es el señor Mario de las Casas y yo saludo a usted, presidente, que el día de hoy la comisión de fiscalización tenga a bien fiscalizar esta empresa y esta obra porque el señor Mario de las Casas es un gerente, no recuerdo qué, gerente de esa empresa, el cual no tiene un trato con la población, tiene un trato hostil. Hemos estado en la comisión de transportes y no me deja mentir aquí el congresista Sánchez que hemos estado, se dedica a hacer muecas, se dedica el señor a hacer gestos a la población, a los congresistas. Prácticamente es una empresa que está, se siente muy empoderada dentro del distrito. Dicen que hay acuerdos, no lo sé, así dicen. Para eso existe una comisión de fiscalización que me gustaría que haga seguimiento, señor presidente, a las actas y acuerdos que hayan hecho con los representantes y con los afectados. Aquí hemos tenido hoy la presencia del alcalde, el alcalde dice que prácticamente le prohíben, no puede hacer una fiscalización, en todo caso que la Autoridad Nacional Portuaria, que es una institución adscrita al Ministerio de Transportes, se manifieste. La ministra de Transportes no llega a la localidad, manda a sus representantes, la ministra de Transportes hoy tenía que estar en la comisión de fiscalización, tampoco ha venido, y no hay, nosotros queremos como políticos, como actores políticos, que existe el pronunciamiento. Además de ello, señor presidente de esta prestigiosa comisión, yo solicito el día de hoy que ha venido desde el centro poblado de Peralvillo el señor William Jurado Ceballos, que es representante y dirigente del Frente de Defensa del Distrito de Chancay, el cual no los dejan ingresar, es más, con la congresista Chirinos, ella en su semana de representación, al igual, también fue invitada para ingresar a la empresa. A nosotros como congresistas, usted sabe que la ley nos ampara, que podemos ingresar a la empresa. Los señores querían que ingrese un geólogo y un ingeniero, y les prohíben, y les ponen una infinidad de requisitos, que es imposible que ellos puedan presentar. Entonces estamos viendo que es una empresa que no le gusta entablar con la población. Y lamentablemente, si no hay una presión política, si no existía hoy una presión desde el Congreso de la República, no sé qué sería del Distrito de Chancay. Yo como representante, le pido a usted, señor presidente, que le dé unos minutos al señor William Jurado Ceballos, presidente del Frente de Defensa de Chancay, porque en el distrito a veces no es escuchado por la empresa. Quizás desde aquí ya lo puede escuchar el señor Mario de las Casas. A pedido de la congresista Vivian Olivos, vamos a cederle por el espacio de dos minutos al nombre del señor, al señor William Jurado, a efectos de que haga uso de la palabra. No obstante, queremos ratificar, señores congresistas, y nos están escuchando y viendo a través de los medios de comunicación que esta comisión siempre va a defender los intereses de la población, los intereses de todos los peruanos. Y no vamos a permitir que ninguna empresa nacional o extranjera perturbe la tranquilidad de los ciudadanos de extremo a extremo, de Tumbes a Tacna. Y si alguna empresa china, lamentablemente, esas empresas chinas tienen antecedentes de maltrato al personal, aquí no vamos a tolerar ninguna falta de respeto y menos a los derechos consagrados en nuestra Constitución. Cedemos la palabra al señor jurado por el espacio de dos minutos. Muchas gracias, señor presidente, y agradecer su palabra porque es correcto que acá en Perú se deben defender los derechos humanos, las leyes y lo que es la seguridad jurídica también de los vecinos. En ese sentido, nosotros como Frente de Defensa hemos estado, y con la población en sí, hemos estado siempre en este proceso de reclamos porque no es la primera vez que ha ocurrido este hundimiento del túnel, es ya la segunda, y en la primera vez que fue octubre del año pasado, nosotros vinimos al Ministerio de Transporte y Comunicaciones a la pena decirle que asegure que si sigue trabajando que haga con las mejores condiciones necesarias y que no ocurra otra vez, y ocurrió por segunda vez, hay negligencia, a pesar que hemos estado previniendo al Ministerio con sus propios funcionarios para que no ocurra el caso, ellos dijeron que no va a pasar, ya tiene la última tecnología, y como vemos, acá ha fallado en el tema del proyecto, la aprobación del proyecto y la supervisión del proyecto, del túnel, y quien no hace todo eso es la APN, la APN supervisa el proyecto, la aprueba el proyecto y también lo fiscaliza, y por lo tanto, ellos son los grandes responsables que han dado pie a que este túnel que se ha colapsado, se ha aprobado solamente con un informe técnico sustentatorio, más no por una modificación del estudio de impacto ambiental, y eso es una irregular que ha cometido el Ministerio de Transporte y Comunicaciones desde el año 2015, cuando aprobó este túnel, por lo tanto, no tiene los estudios adecuados, y por eso tenemos los problemas de caídas de ese túnel en la zona urbana, entonces, creemos que es importante que se revise ese instrumento de gestión que para nosotros siempre ha sido un instrumento de gestión que no guarda de acuerdo a las técnicas y a la ciencia adecuada para que garantice que la aprobación de Chancay pueda convivir con este proyecto. Tenemos afectaciones por varios componentes, el otro componente que hay en el proyecto es la zona operativa, donde hay cerros que se están derrumbando y que están al costado del centro de poblados y casas rajadas, son más de 400 de casas rajadas que la empresa que hace solamente rezanar y dar un estipendio económico, y eso no es lo correcto, no es lo adecuado dentro de un proceso regular de un proyecto de inversión pública o privada de tan verdura. Tiene que trabajarse, nosotros estamos pidiendo en este caso que la modificación del estudio en Pacto Vendal aprobado en 2020 se ha revisado porque inclusive ese estudio tiene en sus contenidos se ha minimizado los impactos y se ha obviado algunos impactos importantes, inclusive viene incumpliendo, es el caso justamente de las vibraciones que hay en el túnel, las explosiones que hacen, el ruido y el polvo, todo ello justamente genera un gran digamos efecto a la población y a las zonas naturales, por lo tanto es importante que se revise todo este proceso de otorgamiento de licencia, el caso de Chancay, el alcalde de Chancay señor presidente, la alcaldesa anterior otorgó licencia de construcción para el túnel y ahora no le pretende, dicen que no puede supervisar, no puede fiscalizar, entonces aquí se otorga una licencia si la ley le permite y por lo tanto justamente tenemos ese problema y otra cosa, la autoridad portuaria si bien es cierto tiene por la magnitud pero ellos no son, puede ser la parte operativa portuaria que son especialistas pero ellos nunca han construido túnel nunca han supervisado un túnel por ejemplo y nunca han supervisado un edificio de tres, cuatro pisos que están haciendo en la zona de complejo de ingreso que es una construcción civil urbana no son especialistas de eso ellos están supervisando todo eso los componentes están supervisando ejes viales elevados que se están haciendo sobre la Panamericana son especialistas no son especialistas son especialistas si la parte marítima y además señor acá tenemos un documento que es la habilitación portuaria y la habilitación portuaria le dan para que justamente la autoridad portuaria tenga sus funciones dentro de un área que es un millón ochocientos metros cuadrados este es el área donde ellos pueden actuar bajo sus funciones y esa es dentro de la zona de costa y la zona de mar más no en la zona urbana ellos están interveniendo en la zona urbana transvidiendo su propia resolución que le da justamente la habilitación portuaria por tanto señor presidente pues también queremos también que se revisen las normas porque acá hay supervisión de normas se impide al municipio fiscalizar ya dos veces ha colapsado y la empresa hace lo que quiera a fin y a cabo ellos agarran la vez pasada al municipio cuando se cayó la primera vez clausuraron ellos no les importó ese día rellenaron el túnel a pesar de todos los problemas y las personas que están afectadas del mes de octubre del año pasado hasta la fecha no han sido solucionados los problemas solamente se los sacaron un momento dado para que no se afecte pero después regresaron a vivir también viviendo en el mismo lugar y esas casas como las actuales se siguen hundiendo por el peso que están haciendo el día que el colapsón se rajó ya ahora tiene grietas a la fecha y la empresa no ha actuado en esas casas de octubre son más de siete meses que la empresa como se dice lo ha paseado y eso pasará también ahora porque esta empresa no tiene responsabilidad no es justa y sobre todo creemos que el Congreso fiscalice todo el proceso de otorgamiento de la licencia que se ha otorgado a nivel sectorial y local y también el estudio de impacto ambiental Muchas gracias señor William Jurado se toma en cuenta los pedidos que usted está realizando se va a coordinar con los asesores técnicos para solicitar los documentos que usted ha hecho referencia en su alocución señor alcalde usted ha participado en algunas reuniones a efectos de hacer un control o un diálogo respecto al daño que se ha causado en el distrito de Chancay Sí nosotros inmediatamente cursamos oficio a diversas dependencias del Estado y también posterior a ella comenzamos a reunirnos porque y en estos instantes también el Ministerio de Transportes está haciendo una reunión respecto a lo que las acciones que se tomaron en ese momento y que posteriormente inclusive ver una reunión destinada para el día de mañana pero por la por nuestra acción cívica creo que ha sido postregada pero siempre hemos estado participando con la Autoridad Portada Nacional COSCO y las diversas instituciones que no recuerden en este momento que hemos tenido informaciones aquí tengo a la vista un acta firmado a las cinco y media de la tarde del 17 de mayo de 2023 donde está presente también usted y en el punto número dos refieren que el MTC anuncia que la empresa COSCO Shipping suspenderá las obras del túnel subterráneo hasta que se apruebe el informe pericial determinado de las causas de lo ocurrido es decir hasta el momento todo está paralizado todo está paralizado la municipalidad ahí se interviene porque la parte superior donde no es construcción del recinto portuario tuvo que participar inmediatamente inclusive la empresa prestadora de servicio municipal de agua y alcantarillado actuó a efectos de que no se perjudicara el sistema de agua y alcantarillado y hemos reunido siempre señor presidente claro y la pregunta que nos hacemos todos es mientras dure el informe el informe si no hay fecha podría durar una, dos, tres dos años para cuándo han señalado el informe hasta que lo determine la autoridad portuario nacional como ministerio de transportes ellos son los que van a tener que decir cuándo puede sí, pero no hay un plazo para emitir el informe no hay plazo el informe puede ser emitido en cinco años para todos los otros congresistas de que la población no puede estar a expensas de que se emite un informe y no haya plazos señor alcalde usted tiene que ser el aliado del Congreso de la República para hacer que estas empresas chinas nuevamente cumplan con responsabilidad los trabajos que vienen realizando los peruanos no nos oponemos a que se hagan obras de gran envergadura en nuestro país pero las empresas deben ser socialmente responsables y esto debe ser claro ejemplo para todos nosotros las autoridades de mostrarle a la población confianza y más aún una hora de semejante envergadura es donde mayor responsabilidad social tienen que cumplir bueno ellos han estado haciendo su trabajo porque hay un gerente de responsabilidad social que está al compás de de todo lo que está sucediendo pero la población siempre está hay gente que reclama hay gente que está satisfecha pero en ese tema a veces uno quisiera meterse a apoyar pero cuando se trata de temas económicos que son negociables entre ellos yo particularmente pero yo siempre que ellos hagan su trabajo con sus abogados que ellos deseen pero al margen porque cuando hay tema económico hay alguien que siempre va a estar en desacuerdo y por lo general echan la responsabilidad de la autoridad local entonces ellos han tenido a bien hacer sus negociaciones de responsabilidad social bueno esta es una pregunta que hay que asumir señores asesores para poner énfasis en el informe que va a emitir la la empresa juntamente con el MTC esperemos que nos den un plazo establecido señor alcalde ¿cuántas familias han sido afectadas por este hecho ocurrido en Chancay? son cinco viviendas que han sido directamente afectadas con el hundimiento que las casas están en estado crítico pero el área de influencia está en proceso de evaluación para ver cuántas casas más están con proceso de rajaduras que se yo el tema de infraestructura no conozco bien pero se está supervisando todo el área de influencia que presumo que son las cinco que están ahorita determinadas presumo que hayan más todavía que tienen que terminarse oportunamente y esas evaluaciones están haciendo ustedes o también la autoridad portuaria bueno la autoridad portuaria y también defensa civil de la municipalidad está haciendo todo ese trabajo del cual también están estos documentos que lo van a presentar ustedes están haciendo la evaluación sí y cuando termina esa evaluación bueno yo calculo que un par de semanas o de repente ya está en este proceso de evaluación en este momento que estamos constantemente ahí con defensa civil para que ellos digan cuáles son las casas que van a ser oportunamente intervenidas pero ya debería actuar mucho tiempo ya se sabe cuáles son las que directamente han sido afectadas pero alrededor de esas casas porque el hueco está acá pero puede incidir en los demás que hasta la fecha no se puede precisar pero en el transcurso del tiempo de repente pueda incrementarse correcto otra pregunta señores congresistas adelante congresista si usted le usa la palabra Roberto Sánchez gracias presidente si bien es cierto no soy integrante de la comisión de fiscalización que usted preside señor presidente y colega congresista si me permite algunas preguntas hago mi intervención en la medida de ser congresista que resido también en la provincia de Huaral donde está el distrito de Chancay en esa razón quería realizar algunas preguntas luego de su permiso congresista Sánchez con todo gusto con todo gusto para mantener un orden en la sala hay una congresista que ha querido hacer uso de la palabra congresista Palacios le voy a ceder uso de la palabra luego de la intervención del congresista Roberto Sánchez congresista Sánchez tiene usted el uso de la palabra tengo cinco preguntas breves ¿qué competencias tiene la municipalidad en el desarrollo y gestión de la obra del megapuerto de Chancay? ¿la municipalidad ha suscrito algún contrato de inversión el contrato de inversión privada con la empresa Volcan o Cosco Shipping la municipalidad? tres ¿tiene la municipalidad algún convenio con el MTC o ANP la actual APN perdón la Autoridad Portuera Nacional respecto a la obra del megapuerto? cuatro ¿considere usted señor alcalde que hay necesidad de un desarrollo normativo que pueda asignarle roles y competencias al gobierno local? y cinco solo que nos diga las acciones que ha realizado viene realizando la municipalidad luego de ocurrido la subsidencia o bien el hundimiento del tramo en la construcción del túnel en la Panamericana Norte particularmente en la zona de Chancay esas serían mis preguntas a través suyo presidente gracias congresista Sánchez tiene la palabra el alcalde Alberto Álvarez para que respondan las cinco preguntas hechas por el congresista Sánchez si hemos suscrito diversos convenios con Costco Chipping respecto por ejemplo a proyectos de inversión en este momento tenemos lo que yo recuerdo que ya se ha ejecutado estudios de preinversión es la plana de tratamientos de aguas residuales cuyos costos han sido asumidos totalmente por la empresa Costco Chipping no recuerdo más que otras horas pero si se han hecho inclusive se han hecho convenios tripartitos entre Costco Chipping la municipalidad de Chancay y el gobierno regional de Lima provincia bueno a través también de los accionistas esta entidad el cual Volcan ha participado es accionista ha elaborado o ha construido dos obras el mercado de Chancay y el polideportivo a través de obras por impuesto cuya participación ha sido bueno con el fin de participar en la ciudad de Chancay y otras actividades más del cual tenemos constantemente convenios para elaboración de muchas obras de inversión otra pregunta señor congresista ¿cuál más es? congresista ¿qué competencias tiene la municipalidad en la gestión o el desarrollo de la obra del megapuerto de Chancay? bueno nosotros como como competencia así de la obra no la tenemos conforme a los documentos que nos envían constantemente el ministerio de transportes y comunicaciones pero las incidencias que genera después de la corrupción en la parte superficial nosotros hacemos las intervenciones correspondientes por ejemplo el tema del transporte de elementos de acarreo nosotros estamos ahí constantemente supervisando para las señalizaciones todo lo que está por encima de la obra esa es nuestra participación inclusive con multas y cobro de los de los de los usos de esas vías la tercera pregunta una pregunta más no más presidente a través suyo si usted alcalde considera que es necesario un desarrollo normativo que pueda asignarle roles y competencias específicas a la municipalidad en el ámbito de proyectos de esta naturaleza si yo creo que definitivamente este el congreso de la república con un equipo del gobierno local definitivamente tenemos que ingresar por tema de territorio si bien es cierto se construye dentro del distrito de chancar de la provincia rural pero como ustedes pueden advertir nosotros estamos prácticamente como convidados de piedra inclusive las explosiones y las voladuras que manifiesta el señor jurado no son controladas por la municipalidad son controladas por la superintendencia la subcamen y ellos son los que tienen el ente supervisor y rector que la población reclama pero le digo como gobierno local no podemos nosotros participar porque si yo estaría este participando en ese sentido estaría siendo fácil inclusive probablemente denuncia por abuso de autoridad mis competencias son limitadas pero si requeremos normas en el proceso que se va a venir a futuro hay que ahora es el tiempo de ir procurando y otorgando las facultades al gobierno distrital y que nosotros podamos ceñirnos a las normativas a futuro pero tenemos que debemos de tener legislación comparada porque inclusive el texto único procedimientos administrativos tenemos que adecuar a lo que se viene para nosotros es algo totalmente novedoso y creo que el puerto más grande del Callao no se va a comparar en herramientas normativas con lo que vamos a tener por este portuario correcto dejamos constancia de la presencia en la sala virtual del congresista de Gonza congresista Olivos tiene usted la palabra muchas gracias presidente las matemáticas y ingeniería son exactas esto no debió ocurrir señor presidente si hubiese habido un buen estudio en el suelo ante esta obra yo solicito ante su intermedio presidente que se revise y se modifique el estudio de impacto ambiental que la autoridad nacional la autoridad portuaria nacional se haga responsable también solicito señor presidente que es injusto que la municipalidad de Chancay no esté presente en una evaluación control monitoreo ¿cómo puede la autoridad local ¿cómo puede un alcalde representar a su población si no está inmerso no puede ver cómo funciona este tipo de trabajos ¿cómo es posible que una empresa niegue el ingreso a un ingeniero a un a un geólogo de los que representan al frente de defensa Chancay ¿por qué una empresa cierra tanto las puertas? ¿acaso tiene protección del ministerio de transportes? me pregunto y también solicito que la comisión de investigación revise los documentos otorgados y la resolución del 2015 así mismo cada autorización que se haya brindado yo no creo que en otra parte del mundo en otro país simplemente se cae tu casa mañana te indemnizo mañana te la construyo y no pasó nada ¿qué pasaba si esto ocasionaba la pérdida humana de algún chancayano? todos iban a ir contra el alcalde de Chancay el alcalde aquí en el congreso ha manifestado que él no tiene no puede fiscalizar no tiene ninguna facultad además hay mil denuncias señor presidente en el distrito de Chancay como por ejemplo que prácticamente la empresa pasa se beneficia por los ojos de los chancayanos cuando muchos chinos ahora están en el distrito de Chancay trabajando cuando pudieron haber sido chancayanos guaralinos o peruanos trabajando en esta empresa de igual manera también solicito que migraciones haga una investigación porque señor presidente ¿cuántos chinos están ingresando al distrito de Chancay y quién sabe por dónde? no lo sé así como a un peruano nos ponen mil pretextos mil documentos para ingresar a un país porque nosotros tenemos que dar puerta abierta a que ingrese tantas personas a beneficiarse con una empresa que si bien es cierto va a crear desarrollo al distrito sí pero no me parece que tenga que pisotear y que nosotros y que los y los chancayanos y los peralvillanos tengan que tomar las calles las carreteras en señal de protestas por infinidad de problemas que tengan señor presidente yo solicito que esto quede registrado en la comisión de fiscalización para que la comisión de fiscalización creo que es la esperanza del distrito de chancay al igual que también la comisión de transportes realice hay actas que han que han quedado en acuerdos espero que se cumplan pero nuevamente señor presidente mis pedidos espero que la comisión de fiscalización haga honor al nombre y fiscalice esta empresa que lamentablemente a veces hay gerentes disculpen la expresión antipáticos que si no pueden sociabilizar con uno que es congresista cómo podrían sociabilizar con la población y siempre hay un dicho divide y vencerás y a veces el dinero divide a las personas divide a la población y eso es lo que pasa arreglan con un grupo y el otro grupo prácticamente se queda triste desconsolado y empiezan a tomar las carreteras gracias presidente eso es todo muchas gracias señora congresista Diana Olivos señor alcalde el artículo 20 de la ley orgánica de municipalidades hace referencia a las atribuciones del alcalde y este artículo dice defender y cautelar los derechos de los vecinos o mejor dicho los derechos de la municipalidad y de los vecinos derechos e intereses de todos los vecinos entonces yo estoy seguro que usted y todos los funcionarios de la municipalidad conocen esto pero estas empresas chinas y creo que vivienda también desconoce porque no le dan a ustedes las facultades de poder supervisar o fiscalizar o evaluar el inconveniente que tenemos en el distrito de Chancay entonces exhortamos desde esta comisión a las autoridades políticas y a los funcionarios de primer nivel en este caso del Ministerio de Vivienda y de Transportes para que también tengan a bien comprometer a su municipalidad señor alcalde encabezando usted el Consejo Municipal para que continúen y coordinen las tareas de fiscalización respecto a estas a estas obras importantes pero como ha hecho mención la congresista Olivos al parecer no hubo un estudio de suelo idóneo adecuado para que se realice esta obra nosotros no estamos adelantando opiniones técnicas no es nuestra nuestra facultad nosotros estamos haciendo un control de fiscalización e indagación en el que definitivamente van a tener que acudir a esta comisión todos los que tendrían presunta o tendrían responsabilidad en estos presuntos hechos irregulares en el distrito de Chancay ¿alguna otra pregunta señores congresistas? Sí señor presidente señor presidente había alzado la mano hace rato congresista Palacios sí señor presidente por su intermedio dirigirme en este caso al alcalde del distrito de Chancay bueno de sus expresiones observo que no existe ninguna autoridad que supervise integralmente este proyecto entonces creo que estamos nuevamente frente a empresas transnacionales que vienen y aparentemente pues cometen este tipo de daños hacia los pobladores de manera impune y creo que esto no lo debemos permitir usted muy claramente ha dicho que se tiene que respetar los derechos en este caso laborales también se tiene que respetar el derecho a la vivienda y lo que ha sucedido en Paralbillo en Chancay es preocupante yo me he dirigido a la zona en situ señor presidente efectivamente el impacto es muy preocupante en la zona de influencia directa e indirecta y las preguntas en ese sentido van hacia el alcalde de este distrito señor alcalde en este caso usted ha señalado que este proyecto tiene un tratamiento especial este tratamiento especial significaría que se le ha excluido al municipio limitándolo en sus funciones la siguiente pregunta ¿cómo puede usted calificar el impacto urbanístico del proyecto en la ciudad de Chancay? ¿ha hecho el municipio una evaluación de daños ocasionados por la ejecución del proyecto en las viviendas de la población y se tenga que declarar en estado de emergencia? asimismo también ¿cuál ha sido la función o participación de la municipalidad en el estudio de impacto ambiental? y por último desde su punto de vista de gestión ¿considera que la ejecución del proyecto está violando la normatividad vigente? gracias señor presidente gracias con resista para que responda señor alcalde bueno este la primera ¿cuál era? para punto por punto con resista palacio por favor puede reiterar la primera pregunta uno por uno sí sí lo repito le hacía la pregunta ¿este proyecto tiene un tratamiento especial? ¿usted cree que es así? sí ya el principio subsidiaria del estado establece bien claro los estamentos del gobierno y exigen ciertas normativas que limitan a la municipalidad en esta clase de obras nunca se había visto una obra de tal naturaleza ni en Chancay creo ni en el Perú y y las las consideraciones legales han sido exclusivamente otorgadas al Ministerio de Transporte y Comunicaciones a la OEFA y todos son de índoles nacional pero al ámbito local distrital regional ni provincial tenemos nosotros potestades de ver si bien es cierto que el artículo 20 de la Orgánica Municipalidad establece la representatividad pero no es ilimitada tiene ciertas restricciones y eso es donde nosotros nos ceñimos a ello nosotros todo lo que sea fuera del ámbito de la construcción del puerto estamos participando activamente como gobierno local la otra pregunta el tema este de transporte en el proceso de construcción si ha alterado pero para ello hay un plan de desvío y todo eso pero también estamos elaborando el nuevo plan de desarrollo urbano donde tenemos que diseñar las alternativas urbanísticas y territoriales a efectos de que no podamos tener inconvenientes a futuro porque el distrito de Chancay es un distrito con una población ahora comenzó con una población en la construcción del puerto de 60.000 habitantes hoy debemos estar en 67.000 habitantes entonces la población el incremento poblacional es inmenso pero también tenemos que pedir apoyo al gobierno nacional al ejecutivo para que nos brinde a nosotros el apoyo que se requiere por ejemplo el tema del agua nosotros tenemos un reservorio que está para 80.000 habitantes supongamos que en 10 años se duplica la población debamos tener el tema de tratamientos de aguas residuales todo eso es un trabajo que económicamente la municipalidad no va a poder sinceramente no va a poder cumplir porque no tenemos la economía para ello otro tema más la otra pregunta era usted cómo califica el impacto urbanístico del proyecto en la ciudad de Chancay por ahora el impacto urbanístico no es fuerte pero sí hay que prepararlo a futuro hay que pensar en el mañana por ahora el incremento en cuanto a obras de infraestructura no está desmesurándose pero hay que elaborar definitivamente el plan de salud urbano para que no nos toque en el momento oportuno un distrito desordenado en el estudio de impacto ambiental señor alcalde cuál ha sido la participación de la municipalidad distrital de Chancay la modificación del estudio de impacto ambiental se hizo en el año dos mil diecinueve y ahí la municipalidad de turno estuvo representada por su autoridad y el cual presumo yo que ha sido activa en ese momento porque fue un trabajo elaborado de mucho tiempo señor alcalde usted muy bien sabe que tiene su oficina de INDECI y entiendo y usted lo ha señalado que ya han estado haciendo el recorrido para ver los impactos usted muy bien sabe cuando se trata de este tipo de daños de afectación a propiedad de estos vecinos que obviamente no podemos minimizar es un impacto grande son más de cuatro casas hundidas y lo cual creo que nadie que se quedaría tranquilo yo insto a que nos pongamos más empáticos cada uno de nosotros y ponernos en la misma situación usted sabe muy bien que también usted puede solicitar que se pueda declarar en estado de emergencia pero obviamente previo a el estudio técnico como municipalidad distrital de Chancay ha iniciado algunas acciones en aras de que se declare en estado de emergencia porque es cierto que esto va a afectar a más viviendas señor alcalde por intermedio de usted señor presidente si la empresa tiene un compromiso y en la modificación del estudio de impacto ambiental todo eso está advertido si una casa ocurre un evento tienen ellos que resarcir reparar y pagar lo que tengan que hacer todo eso estaba establecido en la modificación del estudio de impacto ambiental las casas que tienen rajaduras son inmediatamente reparadas las casas que han sufrido graves inconvenientes alguna de ellas le puedo decir que inclusive ha accionado creo yo un seguro que tienen ellos que cubrir inmediatamente han tenido que pagarle una alta suma por los daños que le ha ocasionado eso todo está contemplado en la modificación del estudio de impacto ambiental sí pero reitero nuevamente usted sabe muy bien que se puede declarar en estado de emergencia pero si no esa solicitud del primero en primera instancia del gobierno local del gobierno en este caso regional hacia lo que viene a ser también defensa civil indecis no se va a poder declarar en estado de emergencia yo creo que acá no podemos minimizar esta situación hay pérdidas de viviendas se está vulnerando derechos constitucionales ahí de los vecinos en ese sentido era mi pregunta señor alcalde por intermedio del presidente de la comisión señora congresista yo tengo entendido que para declarar estado de emergencia tienen que reunirse ciertos requisitos o sea no es solamente la voluntad política del alcalde sino tienen que contemplarse ciertos elementos y en ese aspecto nosotros estamos siguiéndonos a lo que diga para la declaratoria de emergencia no tenemos ningún comité si es que así lo decide inmediatamente pero hasta el momento creemos que no está todavía como para declarar en estado de emergencia el distrito de Chancay por último señor presidente si me permite creo que aquí sabemos que en este caso al verse afectado el distrito de Chancay es la municipalidad a través de su oficina de defensa civil que tiene que hacer en este caso este análisis de visión técnica de la zona afectada trasladarlo al gobierno regional de Lima y este en este caso a defensa civil nacional a INDECI porque tiene que haber un sustento técnico y el sustento técnico en primera instancia lo hace la municipalidad distrital en este caso de Chancay donde se ha visto afectadas varias viviendas yo he tenido la oportunidad de reunirme con varios vecinos y vecinas la semana antepasada en el cual me han mostrado en este caso videos fotos el cual ha sido trasladada también ya desde mi despacho a defensa civil nacional a INDECI por eso reitero señor alcalde y por intermedio del presidente que se tiene que hacer algo porque esto puede avanzar la afectación a otras viviendas más entonces es responsabilidad en primera instancia de la municipalidad distrital gracias correcto si señores congresistas vamos a suspender por cinco minutos la sesión por favor se suspende la sesión brevemente señor congresistas señor presidente por favor considere mi asistencia congresista Gonzá Castillo ya se ha cocinado su asistencia congresista muchas gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. 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 tesis que el señor William Jurado tome el uso de la palabra. Creo que el congreso el señor William Jurados ha quedado quería intervenir pero al ver que no se puede no sé si él podría hacer con documento ingresar a la comisión de fiscalización su pedido. Creo que quería hacer una réplica al alcalde pero si usted no lo cree usted no lo cree conveniente que sea un minuto el señor de acuerdo el señor puede ser pedido por escrito es una es una sesión de congresistas. Señor alcalde agradecemos su presencia en esta comisión no obstante tenemos las facultades de poder convocarlo las veces que sean pertinentes a efecto de poder desarrollar esta es esta sinagación respecto al caso del distrito chancay. Gracias señor alcalde. Señor presidente muchas gracias a su disposición siempre cuando tenga bien usted notificarme estaré presente voy a hacer la entrega en este momento de todo el trabajo que nosotros hemos venido elaborando para desvirtuar toda esta situación que se venía aconteciendo. Muchas gracias. Correcto. Muchas gracias. Señor presidente me permite la palabra congresista Palacios Huamán. Gracias. Congresista Palacios tiene usted el uso de la palabra. Sí señor presidente bueno veo con mucho asombro que ya se retiró el alcalde no ha respondido a mi pregunta eso lo veo con mucha preocupación. Bueno en todo caso ya se le envió el documento de manera escrita en este caso al alcalde de Chancay. Señor presidente por intermedio suyo solicito que se pueda crear en este caso una una comisión de trabajo desde esta comisión de fiscalización para que pueda hacer el seguimiento del mega del proyecto del mega puerto de Chancay frente a las eventos sucedidos hace semanas atrás. Gracias señor presidente. Se tomará en cuenta su pedido señora congresista a efectos de poder valorar lo lo que usted está solicitando. Bien enviaré por escrito también señor presidente y espero que se pueda tomar realmente en cuenta. Muchas gracias porque es la comisión que debe fiscalizar todo. Gracias. Gracias congresista Palacios. Usted es integrante de esta comisión. Por lo tanto esta comisión de fiscalización está respondiendo frente a los intereses y defensa de todos los peruanos. Así que bueno es usted quien también garantiza este trabajo que venimos desarrollando en la comisión de fiscalización. Se tomará en cuenta su pedido reitero. Gracias. 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 Bien. Bien. Vamos la cordial bienvenida al capitán de navío Manuel Gilberto Hinojosa López, presidente del directorio de la Autoridad Portuaria Nacional, a quien dejamos en el uso de la palabra. Buenos días, señor presidente. Por intermedio suyo, expreso el saludo a las señoras congresistas que participan en esta sesión. Estamos presentes y, atendiendo a su requerimiento, hemos preparado una pequeña presentación que quisiera pedir la autorización para presentarla. Sí, con todo gusto. Por favor. Muchas gracias. Señor presidente, hemos preparado esta presentación, primero, para dar un carácter informativo, no solamente a los hechos acontecidos, sino a los temas previos que se han tenido que dar para este proyecto. Siguiente, por favor. Este es el sumario que se va a presentar. Siguiente, por favor. Acá queremos señalar que hay tres modalidades en las que se puede ejecutar proyectos portuarios. La primera es que en la modalidad de asociación público-privadas. La segunda es que un privado puede solicitar derechos de uso de área ecuática y franca ribeña. Y la tercera es mediante una obra pública. En el caso del tema portuario multipavosito de Chancay, ese segundo aspecto es un proyecto portuario de ingestiva privada. No es una APP, no se trata de una concesión como otros términos portuarios. Consecuentemente, la empresa y el Estado no comparten los riesgos. Y en este lugar, COSCO es quien tiene la propiedad o derecho real sobre el área terrestre y asume todos los riesgos que cuenta o que corresponden al proyecto. Siguiente, por favor. Y acá básicamente se muestra de manera esquemática los trámites que han tenido que seguir el titular del proyecto para obtener las diferentes autorizaciones. Se empieza con una violencia técnica antemporal que otorga la autoridad portuaria nacional y básicamente se evalúa que el área propuesta esté contemplada o contenida como área de desarrollo portuario y que el proyecto se ejecute conforme a los alineamientos que establece el Plan Nacional de Desarrollo Portuario. Posteriormente, la Autoridad Marítima, la Dirección General de Capitán Ciguarra Costas, otorga un derecho de uso de área acuática a donde se basará el proyecto. El área de mar que comprende el lado de tierra hasta los 50 metros medidos de la línea más alta marea. Se da una reserva de derecho de uso porque la DICAPI es la autoridad que administra el catástrofe único de áreas acuáticas. El siguiente paso que hace el administrado es solicitar ante la Autoridad Portuaria Nacional una viadera técnica portuaria definitiva en función a la cual se analizan los aspectos técnicos del proyecto a fin de garantizar que esto se ejecute de manera segura. Posteriormente, ya la Autoridad Marítima, a su virtud del interesado, otorga un derecho de uso de área acuática. Y, a continuación, la Autoridad Portuaria otorga la habilitación portuaria, que es la autorización para ejecutar las obras. Y dentro de estos requisitos se debe presentar un estudio hirroxenográfico aprobado por la Dirección de Hidrofía y Innovación de la Marina, el estudio de impacto ambiental aprobado por la Autoridad Competente, y un estudio de maniobra que también es aprobado por la Autoridad Marítima Nacional. Y ese es el punto en el cual se encuentra actualmente el terminal portuario multiprócito de Ochancay. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y acá solamente para mostrar que este proyecto, este recinto portuario, tiene tres componentes. La zona de complejo de ingreso, que está sobre el lado derecho de la pantalla, está al lado este de la Panamericana. Una zona operativa portuaria, que es la parte de mar y parte de tierra, que está a lo izquierdo, y ambas conectadas por un túnel de 1.8 kilómetros. Estos tres componentes conforman el recinto portuario de este terminal portuario. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y es importante señalar que la zona de complejo de ingreso se está construyendo en términos de propiedad de la empresa COSCO. Son 32.19 hectáreas. La zona operativa portuaria parte es propiedad de la empresa, y a su vez cuenta con un derecho de uso de área ecuática que le otorga la lección de capitanías de Guarra Costa. En ambas áreas es donde se está ejecutando la construcción de la zona operativa portuaria. Y, como indicaba, hay un túnel que hunde ambos componentes de 1.8 kilómetros, el cual cuenta con un derecho de servidumbre de paso subterráneo otorgado por la Subdirección de Administración de Patrimonio Estatal del Estado, otorgado el año 2015. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y siendo un proyecto privado, la empresa ha decidido cuáles son las empresas que van a estar a cargo de la ejecución de la obra y de la supervisión de la misma. En la parte superior se indica quiénes son las empresas que están a cargo de la ejecución de la obra y de la supervisión de la misma en la zona operativa portuaria y en el complejo de ingreso. Y en la parte inferior, del mismo modo, se muestran las empresas que están a cargo de la ejecución de la obra y de la supervisión de la misma. Como indicaba, esta es una decisión de la empresa que ha asignado a las empresas que se cargan de este trabajo. Siguiente, por favor. En cuanto a las labores que hace la Autoridad Portuaria Nacional, el artículo 42 del reglamento de la ley se llama Portuario Nacional, establece que la Autoridad Portuaria Nacional, en su condición de organismo técnico especializado y en el ámbito de sus competencias, efectúa inspecciones inopinadas de avance de obra, de término de obra e inspección anual, bianual, perdón, de estructuras. Estas inspecciones inopinadas que señalo, básicamente son para hacer una evaluación o seguimiento del Estado en que se vienen ejecutando las obras y se verifica el avance de las obras y que éstas se lleven a cabo de conformidad con las normas técnicas vigentes, en lo particular el reglamento nacional de edificaciones y que se construyan de acuerdo a la expedición de técnico de obra que ha sido aprobada por la Autoridad Portuaria Nacional. Las inspecciones que viene haciendo la APN, desde que este proyecto inspeccionó la construcción en marzo del 21, son las siguientes. 14, el año 21, 28, el año 22 y este año hasta el 16 de mayo en que se suscitó el evento en materia de esta presentación, se efectuaron 31 inspecciones. Después del incidente a la fecha, hacemos inspecciones diarias con la finalidad de que se cumpla lo acordado en unas reuniones previas en que básicamente es corroborar que no se hagan trabajos de excavación en el túnel y que la empresa esté ejecutando los trabajos de reparación, de remediación correspondientes de acuerdo a lo establecido en su plan de contingencias. Y la diapositiva anterior mostraba las actas que diariamente, podemos retroceder, por favor, una, son las actas que día a día se levantan con presencia de ingenieros de la APN, de la empresa y de la empresa con su profesora de la obra. Tenemos un archivo diario de actas que se están llevando a cabo. Siguiente, por favor. En cuanto a los hechos, cabe señalar que el día 16 de mayo, a las 09.30 horas aproximadamente, recibimos una llamada de la empresa Costco informando del evento que se había suscitado durante el trabajo de excavación del túnel. Ese mismo día, 12.30 aproximadamente, nuestro personal técnico se constituye en la zona y realiza una inspección y evaluación de lo acontecido. Y se aprecia en el punto verde el lugar del evento, que está bastante próximo a unos 10 metros aproximadamente de la Panamericana Norte, en la vía que va de norte a sur. Siguiente, por favor. Ese mismo día, se llevó a cabo un acta que suscribe la Autoridad Porto Nacional y la empresa en la que se dispone que se paralicen completamente las obras de construcción o de excavación que se venían llevando a cabo en el lunes. Siguiente, se verifican los daños que acontecieron a la pista, a las viendas colindantes y también se señala que Costco debe presentar un informe técnico en el que se determinen o se establezcan las causas que señalen lo acontecido. Siguiente, por favor. Ese mismo día, nuestro personal de APN tiene una reunión con el subagente técnico de Costco, el gerente de supresión de la obra, ingeniero del MTC, del Ministerio Público, las familias afectadas, la Municipalidad de Chancay y la propia Autoridad Portuaria Nacional. Se identificó el lugar de hundimiento, se corrobó lo que había daños a las propiedades de vecinos y en las imágenes se aprecia el daño o la afectación en la parte de superficie y en la parte inferior derecha también la afectación a la bóveda del túnel. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Si nos preguntan las acciones, o perdón, las causas del evento, aún no se han podido determinar. Lo que sí podemos señalar son las acciones que hemos dispuesto para determinar estas causas. Se ha requerido a la empresa Costco que presente un informe pericial a cargo de un perito técnico que esté acreditado por el Colegio de Ingenieros de Perú en el cual se deben sustentar la causa del evento y que este informe debe incluir una evaluación del método constructivo que viene siendo empleado y de ser pertinente qué aspectos de mejora se deben llevar a cabo en este proceso de construcción. Hemos sido informados por Costco que requerió al Colegio de Ingenieros de Perú que decida un perito técnico para que atienda nuestro requerimiento. Sin embargo, el colegio ya estaba comprometido al haber designado un perito para que atienda el requerimiento similar hecho por el Ministerio Público la Fiscalía Provincial Penal de Guaral y debido a eso nos han comunicado de que han designado directamente a un perito que se está encargando de hacer el informe pericial que se ha requerido. Siente, por favor. En adición a ello en la PN estamos haciendo una evaluación propia en adición al equipo técnico que cuenta el Hotel Portable Nacional se han contratado servicios de ingenieros, geólogos y estructuralistas que están de manera conjunta haciendo la evaluación por parte nuestra de qué es lo que podría haber acontecido y determinar las causas del evento. Este equipo inició sus trabajos del día 20 de mayo y se estima que el informe preliminar esté culminado a fin de esta primera quincena del mes de junio. Posteriormente al recibir el informe pericial de COSCO vamos a evaluar y cuál es determinar efectivamente las causas que hicieron que este evento suceda y de ser pertinente o de ser aprobado también se van a se van a adoptar la mía que corresponda a efectos de que hechos de esta naturaleza no se vuelvan a repetir. Siguiente por favor. ¿Qué acciones viene tomando la PN? Que es el segundo punto que se nos requería en el documento de imitación que ya se ha indicado se ha dispuesto a que los trabajos de construcción de excavación en el túnel se paralicen hasta que se obtenga la aprobación del informe pericial correspondiente estamos haciendo inspecciones de avance de obra diariamente a efecto de corroborar precisamente que los trabajos de excavación no se realicen y que la empresa efectúe los labores de sostenimiento y de aseguramiento de la zona afectada del túnel tanto en la parte de la bóveda como en la parte superior. En adición a esto también tenemos personal especializado que está haciendo un monitoreo de manera periódica de estos trabajos de estabilización y las menciones que viene haciendo COSCO a fin de determinar si es que hay alguna afectación o deformación en la zona afectada. Siguiente por favor. Y estas son las actas que se están levantando después del evento y se corrobora lo que acabo de señalar. Siguiente por favor. En adición a esto el día 17 de mayo un día después del evento participamos en una reunión en la Municipalidad Distrital de Chancay participó de mismo modo el Ministerio Público el propio alcalde representante de la PCM del Ministerio de Estaportes y Comunicaciones y de la sociedad civil y se acordaron diversos puntos entre los cuales se señalan que entre las semanas de 22 de mayo al 2 de junio el APN acompañado de representantes del APCM la sociedad civil el MTC y la Municipalidad va a hacer impresiones de campo pero la idea es precisamente corroborar lo que hemos dicho que no se hagan trabajos de excavación que era el temor inicial que se tenía y que se estén ejecutando las labores de remediación y eso se empatiza con el segundo acuerdo que es que COSCO debe suspender las obras en el túnel hasta que se apruebe el informe pericial así mismo se consigna que el primer de la semana de junio se habría acabado una reunión con las organizaciones sociales para informar precisamente estas inspecciones que se han realizado y así mismo se consignan en los acuerdos que las organizaciones sociales van a facilitar que se lleven a cabo estas actividades de reforzamiento del túnel con la finalidad de evitar cualquier futuro percance que se pueda suscitar siguiente por favor y este es el acta de la primera inspección que se llevó a cabo en la cual todos los que estamos involucrados participamos a excepción de los representantes de la ciudad civil por cuanto no cumplían con los requisitos establecidos por el terminal para acceder a sus instalaciones siguiente por favor y de mismo modo el 27 de mayo participamos en la cuarta sesión descentralizada de la comisión de transportes y comunicaciones en la cual existieron varios congresistas de la república y hicimos uso de la palabra diferentes entidades del estado así como de la ciudad civil siguiente por favor señor presidente esta es la la presentación que habíamos preparado para poner en contexto y en principio dar respuesta a los requerimientos de información presentados en su su carta de invitación a esta sesión agradecemos su participación señor Manuel Hinojosa presidente del directorio de la autoridad portuaria nacional dejamos en uso de la palabra de los señores congresistas que quieran realizar sus interrogantes respecto a lo vertido por el capitán de navío Manuel Hinojosa López presidente del directorio de la autoridad portuaria nacional señores congresistas congresista roberto sánchez gracias presidente estaba esperando la intervención de los mismos titulares pero en ausencia gracias por permitirme algunas preguntas a través suyo preguntar al señor Hinojosa el titular de la autoridad portuaria nacional luego de esta etapa el reglamento de supervisión o fiscalización que ustedes llevan adelante que podría determinar por ejemplo de determinarse causas como negligencia u otras que es lo que sigue como entidad reguladora fiscalizadora de la de APN uno la segunda pregunta dentro de lo que significa sus roles y competencias desde el sentido común no es positivo no resulta siempre positivo compartir algunas competencias en el territorio específico de la inversión hablo de la municipalidad provincial de Guaral la municipalidad distrital de Chancay o el propio gobierno regional de Lima en la medida que los proyectos no se realizan en el aire sino se realizan en territorios que tiene un medio ambiente una cuenca un sistema social un sistema económico lo refiero en la medida que el señor alcalde del distrito ha referido sus competencias son absolutamente mínimas o ausentes respecto a la naturaleza de un proyecto como se ha planteado lo menciono en función también de la eventualidad de un desarrollo normativo y la tercera pregunta tengo entendido que el proceso de descentralización o de transferencia de puertos a la región Lima particularmente estoy hablando de los puertos este puerto artesanal de Guacho y el puerto artesanal de Supe se ha quedado suspendida lo refiero presidente porque tuve una reunión de trabajo con la gobernadora regional de Lima licenciada doctora Rosa Vásquez y también siendo autoridad de la región de un territorio específico donde se desarrolla el proyecto refería de ausencias de competencias y la pregunta número cuatro tiene que ver con el tema ya de de propiamente el control no estamos refiriendo que hay una empresa que ejecuta hay una empresa que supervisa hay una autoridad ustedes que también fiscalizan monitorean supervisan desde el lado de esa competencia a que atribuyen una naturaleza de este accidente o subsidencia o hundimiento que está generando mucho malestar mucha preocupación mucha inseguridad a muchas familias del distrito presidente gracias sería mi pregunta gracias congresista sánchez para que responda señor hinojosa muchas gracias presidente y por intermedio suyo proceder a responder a las preguntas del congresista sánchez luego de esta etapa de investigación qué es lo que sigue o si es que se hace determinar una causa como negligencia u otro tipo bueno como decían al lado tenemos que esperar el peritaje que se está haciendo de parte más nuestra propia evaluación interna y se van a llegar a determinar las causas subyacentes que han motivado que este evento suceda las cosas no las podemos decir pero en caso por ejemplo se evidencia que es necesario hacer una variación en el proceso constructivo en la metodología empleada u otro tipo de actividad de ingeniería eso tiene que ser sujeto o ser incorporado en una modificación al expediente y se debería se tiene que hacer los cambios pertinentes para que esto no suceda el señor congresista indicaba es que tiene que determinar las causas que han originado esto y las medidas correspondientes para que no se vuelvan a repetir entonces ese es lo que sigue esperar el prestaje revisarlo aprobar determinar las medidas pertinentes y hacer los cambios que correspondan para que esta obra se pueda reiniciar en cuanto a los roles y competencias para nosotros está claro cada entidad tiene sus propios roles y competencias que le hacen a su propia normativa y en lo particular consideramos que tenemos una muy buena relación en coordinación con el alcalde y otras entidades del estado y como manifesté en una sesión en chancay yo tengo un año un poco más en la gestión y no he tenido ninguna comunicación de una suerte de conflicto de competencias entre la APN u otra entidad del estado en lo particular con la alcaldía de chancay con relación al proceso de desantilación y transferencia de puertos al gobierno regional de Lima estos puertos artesanales que señala el señor congresista en Huacho y supe me imagino que si son los terminales pesqueros eso está a cargo del Ministerio de Producción y si se trata de un terminal que tenía la empresa nacional de puertos están a cargo de esta empresa nacional de puertos no son competencias de doctora portuaria nacional con relación a a a las labores de control ya se mencioné en la presentación señor congresista de que el privado al ser un proyecto privado es quien designa a la empresa a cargo de la construcción de quien la va a supervisar y las inspecciones inopinadas de avance de obra que hace la de la portuaria nacional que tienen como objetivo verificar que esta obra se construya de acuerdo al cronorama y actividades contempladas en su expediente técnico de obra muy similar a la labor que hace una municipalidad en el caso de tierra cuando uno construye un edificio los propietarios designan a quien lo va a construir a su vez la empresa si que se considera que va a hacer la supervisión y la municipalidad otorga una licencia de construcción y hace sus labores fiscalizaciones es similar a la que hace la autoridad portuaria nacional con relación a los proyectos portuarios y como repito señor congresista no considero que haya algún tipo de conflicto de competencias entre la APN u otra entidad del estado para que puedan llevar a cabo las labores de fiscalización que te pueda corresponder gracias señor Hinojosa ¿hace cuánto tiempo usted está en funciones como presidente de la autoridad portuaria nacional? desde el 27 de marzo del año pasado señor congresista ¿desde cuándo? 27 de marzo 26 27 de marzo señor 27 de marzo del 2022 ok señor Hinojosa ustedes han aprobado el 11 de agosto del 2012 el decreto supremo 09 que es que vendría a ser el plan el plan nacional de desarrollo portuario ¿es correcto señor Hinojosa? si señor congresista el plan nacional de desarrollo portuario que está vigente ha sido aprobado en el año 2012 ok ustedes desde el 2012 vienen digamos trabajando con el MTC respecto al plan nacional de desarrollo portuario voy a partir de esta norma principal señor Hinojosa para hacer las preguntas correspondientes hemos escuchado de su exposición dos temas respecto a la licencia una temporal y una definitiva en ambas situaciones de procedimiento administrativo ustedes son los que emiten estas licencias viabilidad técnica temporal y viabilidad técnica definitiva si señor que comprende la viabilidad técnica temporal este es un procedimiento administrativo a cargo de la autoridad portuaria nacional en el cual tiene por finalidad primero verificar que el área acuática que se propone esté contemplada como área de desarrollo portuario y que este proyecto portuario propuesto de manera preliminar pueda desarrollarse o se desarrolle de acuerdo a los lineamientos que establece el plan nacional de desarrollo portuario ok 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 si si ustedes están señor el congresista atento no por favor si ustedes han desarrollado la viabilidad técnica temporal en base al al plan nacional de desarrollo vigente ese aprobado el 11 de agosto de 2012 es lo que tenemos en este documento y es lo que usted nos acaba de mencionar y en base a ello ustedes han realizado sendas inspecciones técnicas no 14 inspecciones técnicas en 2021 28 inspecciones técnicas en 2022 31 inspecciones técnicas en 2023 y lo que usted nos acaba de mencionar es que continuamente vienen realizándose las inspecciones técnicas lo cual bueno es correcto se están cumpliendo el procedimiento pero lo que me llama la atención es que no nos dice usted cuáles son los resultados de las 14 inspecciones técnicas del 2021 cuáles son las conclusiones de las 28 inspecciones del 2022 y del 2023 31 inspecciones que tampoco no tenemos y si es que usted nos puede alcanzar los informes de esas inspecciones técnicas a qué conclusiones se han llegado durante todos estos procedimientos de fiscalización o de evaluación será importante que nos alcancen ustedes cuáles han sido los detalles de estas 14 28 y 31 inspecciones que han estado realizando durante los tres últimos años pasados bueno y para que nos mencione que si efectivamente ustedes tienen conclusiones a donde han llegado durante esas inspecciones han llegado ustedes a conclusiones alguna observación que han hecho durante esas inspecciones o solamente han sido inspecciones considerando de que usted ha asumido el 2022 quiere decir de que las inspecciones que se han hecho en 2022 y en 2023 han estado bajo su gestión para que no responda gracias señor presidente evidente nos comprometemos a hacerle alcanzar los informes y las actas de todas las inspecciones que se han realizado son inspecciones inopinadas de avance de obra y hay algunas actas en las que hay alguna observación y hubo algo que se ha detectado alguna posible diferencia con el avance de la obra o el que esté técnico pero todo ha sido está constituyendo las actas y no ha habido mayor novedad en cuanto a una diferencia entre lo que ha programado según lo que se ha reportado claro en ese orden es de que ustedes han tenido estas observaciones y la empresa en este caso Costco ha subsanado esas observaciones si señor la empresa Costco y la empresa supresora que ha contratado para tal fin las observaciones que ustedes hacen preliminarmente de las inspecciones que ustedes han realizado estas han sido subsanadas correcto si y luego ya ustedes le entregan la viabilidad técnica definitiva correcto si en ese en ese contexto no hubo no hubo hasta el momento no hubo ninguna observación respecto a los terrenos donde habrían hoy inconvenientes técnicos de que no se han podido percatar cuál es a ver si es que por ahí alguien me corrige si es que la calidad o la la estabilidad de los terrenos era factible para desarrollar esta obra ojo hasta el momento usted no nos dice de que habría observación alguna respecto a los terrenos porque si se han hecho inspecciones sendas inspecciones desde 2021 a 2023 en ningunas en ningunas sumando todo señor Hinojosa sale más de 100 observaciones en ningunas se ha podido notar que habrían fallas respecto a los a las tierras o la al movimiento de tierras que hoy lamentablemente han perjudicado a varias familias considerando ello señor Hinojosa usted ha mencionado que tiene buena relación con todas las instituciones del estado y usted ha mencionado que está en gestión desde el 27 de marzo del 2022 pero aquí hay un documento del 15 de noviembre del 2022 atentos señores congresistas dice aviso de sinceramiento el plan nacional de desarrollo portuario donde ustedes se rigen en base a ese plan nacional que usted manifestó hoy que está vigente pero miren lo que dice este aviso de sinceramiento señores congresistas dice vigente que fue aprobado el 11 de agosto del 2012 mediante decreto supremo 09 guión 2012 MTC el cual el cual viene siendo objeto de modificación y actualización acorde a las nuevas necesidades del sector portuario y luego del desarrollo de todo el aviso de sinceramiento en la parte final la parte final será lo siguiente finalmente por lo antes señalado o sea describe cuáles son los pormenores de este aviso de sinceramiento considerando las múltiples evaluaciones y aprobaciones por las que se debe pasar el citado documento y que hacen compleja su aprobación final es que a la fecha no se cuenta con un plan nacional de desarrollo portuario actualizado aprobado y publicado y por consiguiente no ha sido posible su evaluación periódica conforme indica la normativa vigente es decir señor Hinojosa no se tiene un plan nacional de desarrollo portuario actualizado y la responsabilidad obviamente es de ustedes y del MTC porque aquí lo que se entiende de este documento de aviso de sinceramiento emitido por la autoridad portuaria nacional que usted dirige dice que no se ha efectuado por desacuerdos con el MTC o sea hay un hay un desacuerdo un desequilibrio de de obligaciones de funciones para desarrollar este plan nacional donde usted y el plan nacional y el ministerio de transportes no han podido llegar a un acuerdo y no es porque lo dio y si de repente estoy equivocado usted tiene esta oportunidad y este es el escenario ideal para que nos pueda esclarecer cómo es que si no se tiene un plan nacional portuario actualizado ustedes han otorgado licencias a esta empresa donde justamente hoy estamos indagando por qué es de que se han otorgado licencias si no teníamos un plan nacional y cómo es que se han entregado la viabilidad técnica temporal y la viabilidad técnica definitiva reitero de acuerdo al aviso de sinceramiento que ustedes han emitido del 15 de noviembre de 2022 llegan a la conclusión de que no cuentan con un plan nacional de desarrollo portuario para que nos responda señor Hinojosa muchas gracias señor presidente lo que se quizás no está claro lo que se puede decir es que ese plan nacional de desarrollo portuario no ha sido actualizado porque ha habido diferentes aspectos que ameritaban lo mismo el año 2021 el MTC solicita la pena que gestione la opinión técnica favorable ante el Ministerio de Defensa respecto a las coordenadas de áreas acuáticas llegando a un concepto técnico que tuvo su tiempo y se se concluyó en septiembre del año pasado este es el primer aspecto que ha tardado en que se pueda incluir en la demora de actualizar este plan nacional de desarrollo portuario pero asimismo hay idea que corresponde actualizar aspectos como son la demanda de la carga de la producción de tráfico y la ficha técnica de indicadores de resultados correspondientes eso está en proceso de actualización y finalmente hace pocas semanas ha sido aprobado el plan nacional de servicios e infraestructura logística de transporte y se está alineando el PNEP con este plan nacional de servicios de infraestructura logística de transporte en cuanto a que el APN haya emitido las autorizaciones la vida técnica temporal y la portuaria definitiva emitido en su oportunidad estos han sido tomando como referencia el plan nacional de desarrollo portuario que estaba vigente que es el 2012 en esencia no ha habido no hay cambios en cuanto a los aspectos fundamentales que contiene el plan que hayan ameritado de que haya una objeción para dar la vida técnica portuaria y la definitiva en su oportunidad correcto pero queda en la disyuntiva o en la memoria de los congresistas que si no se tiene un plan nacional de desarrollo portuario actualizado como es que pueden estar desarrollando actividades así que bueno tarea para ustedes señor director para que puedan corregir o entregar a esta comisión si es que ya tienen un plan actualizado quiero hacer un espacio señores congresistas para saludar la presencia hoy en esta comisión de una región tan importante e histórica de nuestro país como es la región tumbes tenemos la presencia del colegio de alto rendimiento de la región tumbes estudiantes integrantes de la escolta de nuestra querida región tumbes encabezado por el señor alcalde del distrito de papayal y así también está el señor director presente en esta sala de sesiones el cual realza esta comisión llevando nuestros colores patrios como nuestro estandarte que es el pavillero nacional muchas gracias señores estudiantes por estar presente hoy en esta sala de sesión una de las importantes de este congreso de la república es un honor tenerlos ustedes en esta sesión de fiscalización del congreso de la república muchas gracias queridos estudiantes al señor director de la institución educativa y un saludo especial para el señor alcalde de papayal siempre vedando por los intereses no solamente de su distrito sino de la región vamos a continuar con el desarrollo de la sesión para hacerle una pregunta al señor director de la autoridad portuaria y enseguida le doy el uso la palabra a la señora congresista Bianca Olivos eh señor presidente del directorio ustedes han mencionado que se va a llevar a cabo un bueno se está desarrollando un informe técnico de la situación eh suscitada en el distrito de Chancay eh y la pregunta que le hacíamos al señor alcalde es cuánto tiempo va a durar ese informe hay un plazo establecido para que la eh ciudadanía el distrito el alcalde tengan a bien poder eh eh ver reparar los daños ocasionados por presuntas irregularidades tal vez en el en en la inspección técnica usted nos puede decir hoy cuánto tiempo va a durar ese esa evaluación y cuándo se va a emitir el informe final sí señor presidente como he indicado eh nosotros estamos haciendo nuestra propia evaluación con un equipo técnico que ha reforzado el que cuenta la autoridad portuaria nacional estos trabajos han iniciado el día veinte veinte de mayo y esperamos tener el informe preliminar eh culminada esta primera quincena de de junio ese es como autoridad portuaria nacional la evaluación que tenemos quincena de junio o julio de junio julio la próxima semana el afines esperamos tener el preliminar el preliminar este mes señor congresista ok y el informe final está sujeto justamente a la evaluación que se haga de este informe preliminar si es que puede alguna duda o algún aspecto mejorar pero de ahí es más corto el tiempo esta es la evaluación propia de APN en adición está como había señalado el peritaje parte que es ahí puesto que el presidente de empresa a cargo de un pederito registrado en el colegio ingeniero de Perú ok ustedes han tomado acciones inmediatas de acuerdo a lo que usted ha informado a esta comisión pero en estos momentos ¿qué acciones de ayuda se tiene para las para las familias que han perdido su propiedad o para los que tienen hay una un inminente perjuicio de sus inmuebles ¿qué acciones están tomando ustedes? Nosotros hemos estado presente en varias reuniones que ha tenido la empresa Costco con las familias que han sido afectadas y sabemos que han llegado a un entendimiento algunas familias nos dicen que han sido reubicadas y de todas maneras ellos nos indican que han asumido todo tipo de responsabilidades que puedan haber ocasionado este evento que obviamente como todos lo lamentamos Sí, pero ¿qué responsabilidades? ¿cuáles? ¿le ha llevado a otras casas? ¿le está brindando alimento? ¿están corriendo con algunos otros gastos? ¿cuáles? Nosotros no estamos sacando esas actividades le estoy refiriendo lo que lo que sabemos desde el primer instante si sabemos que nuestro personal estuvo el primer día después yo he ido al día siguiente y cuando yo he ido estaban reunidos a las familias en el campamento de Costco y de ahí se comprometieron a darle asumir primero todas las responsabilidades que puedan le puedan corresponder los detalles señor congresista yo considero que los debería responder la empresa Costco sí pero ustedes son los que evalúan disculpen entendí si es actividad de asistencia a las personas si eso no está en nuestro alcance señor pero no a ustedes no han no han dialogado con las empresas con la empresa que está desarrollando qué 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 acciones cuáles van como orientación o como conocimiento que eso sí de qué manera les están ayudando a estas familias lo que nos han han referido lo que nos han referido es que había una acción inmediata en las familias afectadas no solamente alimentación sino vivienda otro tipo de compensación lo que sí se había conversado es que a futuro cuando estos trabajos se reinicien las familias que están en la proyección del túnel deberían ser reubicadas antes de que estos trabajos se reinicien como una medida adicional de precaución señor presidente del directorio le comento y esto con con mucho respeto hacia hacia su presidencia aquí hay un comunicado 04 del 2023 del 16 de mayo 2023 donde hacen una inspección y fiscalización eminentemente técnica pero le sugiero y como le digo reitero muy respetuoso hacia su investidura como presidente del directorio es que no han realizado inspecciones de índole social tal vez no están dentro de sus funciones pero creo que las empresas a nivel nacional deberían tener una responsabilidad social y eso se hace se exhorta a todas las empresas nacionales e internacionales más aún si estas empresas chinas tienen antecedentes de burlarse de la ciudadanía de la población entonces si es que está dentro de sus funciones y como un trabajo social sería importante que también le den un vistazo a esa a ese entorno social del distrito de chancay a raíz de estas de estas situaciones muy complejas señora congresista señorita congresista viven olivos muchas gracias presidente aprovecho la oportunidad por su intermedio presidente que enviamos un documento en mi despacho de mi despacho el 18 de mayo del 2023 a Manuel Hinojosa López presidente del directorio de la autoridad portuaria nacional y nunca nos dieron respuesta se le envió presidente el 30 de mayo y el 16 de mayo a la ministra de transportes y tampoco nos dieron respuesta prácticamente si a un congresista no nos dan respuesta que será a la población y eso que nosotros representamos a 33 millones de peruanos hemos tenido el día de hoy señor presidente al alcalde del distrito de chancay el cual le envió una carta el 11 de julio del año 2022 en el cual ellos solicitan solicitan a ver aquí estaba si ellos tienen competencia o no y ustedes responden por lo tanto no corresponde la presentación del anexo h para las obras mencionadas debiendo ajustarse a los lineamientos de la política portuaria nacional debiendo ser evaluados y aprobados por la entidad competente la municipalidad de chancay la municipalidad de chancay lamentablemente aquí ponen ustedes perdón nuevamente responden las municipalidades distritales no pueden exigir para las licencias de funcionamiento o construcción de documentos adicionales a los señalados en el artículo 36 que regula la habilitación portuaria a fin de que no exista una duplicidad y superposición de las funciones los proyectos portuarios evaluados técnicamente y admitidos por la apn se encuentran conforme a los lineamientos de política portuaria a mi pregunta es el alcalde representa al distrito de chancay y es como muchos congresistas y la población exige que su alcalde tenga participación dentro como un monitoreo una fiscalización y lamentablemente ustedes le responden le responden que la municipalidad no puede ni tiene injerencia para entrar a tallar a este tema entonces como podría en todo caso señor presidente la municipalidad supervisar si nosotros como congresistas tampoco nos apoyan ni siquiera nos responden cuando uno solicita una información eso es todo presidente gracias congresista Olivos para que responda señor Hinojosa gracias señor presidente con relación a los documentos que señala la señora congresista si se ha dado respuesta podemos tener copia de los mismos pero de acuerdo a una directiva del MTC las respuestas son a través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones no nos en adición a eso le podemos encender documentos señor presidente tenemos unos documentos unas cartas cursadas a cada congresista que ha pedido información tenemos un reporte de todas las solicitudes de información que hemos recibido y todos han sido atendidos si hay un error en la tramitación lo lamentamos pero tenemos copia de los documentos que la podemos hacer alcanzar gracias presidente lamento que no se brinde el informe correspondiente en todo caso pues el Ministerio de Transporte usted cumple y el Ministerio de Transporte no me no me hace llegar las respuestas esto era el párrafo que me faltaba la municipalidad de Chancay el 22 de a ver 15 de junio del 2022 se consulta si corresponde o no al administrado Costco Chipping adjuntar el anexo H del suscrito por el responsable de la obra y el inspector municipal de la obra municipal a las licencias otorgadas mediante resolución directorial 086 y resolución directorial 085 según dispuesto en el numeral 15.1 del artículo 15 yo quisiera saber el por qué y nos especifique por qué la municipalidad no puede intervenir como un ente fiscalizador o dar o monitorear en todo caso a esta empresa que sí afecta al distrito de Chancay y otra por su intermedio señor presidente con el clamor y en representación del frente de defensa de Chancay que está presente el señor William Jurado la autoridad portuaria no se siente en el distrito de Chancay es más hemos tenido aquí al alcalde de Chancay prácticamente diciéndole la autoridad portuaria es el encargado y es el ente y yo solicito que el alcalde la municipalidad o alguien en representación a Chancay esté viendo esta obra en construcción gracias señor Hinojosa tenemos aquí a la vista la ley veintisiete nueve cuatro tres ley del sistema portuario nacional y el artículo diecinueve refiere a la autonomía de la autoridad portuaria nacional es decir es decir ustedes tienen la obligación de emitir los informes necesarios y pertinentes de su sector sin tener inclusive la anuencia del ministerio de transportes no es que hay que esperar lo que diga el ministerio de transportes por cierto el ministerio de transportes lo hemos visto en deble en esta situación necesitamos autoridades que defiendan pues al país y acá el artículo diecinueve es claro es un organismo público descentralizado encargado del sistema portuario nacional adscrito al ministerio de transportes y comunicaciones con personería jurídica derecho público interno con autonomía dice con autonomía administrativa funcional técnica económica y financiera y la facultad normativa por delegación del ministerio de transportes y comunicaciones claro son adscritos al ministerio de comunicaciones de transportes pero ustedes tienen la obligación de emitir los informes que las autoridades políticas como el congreso de la república solicita la autoridad portuaria ¿alguna otra pregunta? sí señor presidente disculpe no llegué a responder la segunda pregunta de la señora congresista para que responda quisiera un poco aclarar ese anexo H que refiere el alcalde me parece que se refiere a una licencia de edificación pero eso tiene un tema previo porque esto data de un informe técnico legal que hizo la PN en el año 2021 y creo que hay un malentendido lo que es este informe técnico legal que te lo puedo hacer también entregar señala que el artículo 7 de la ley 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 señala que el gobierno y sus distintos niveles se ejerce dentro de su jurisdicción evitando la duplicidad y supervisión de funciones con criterio de concurrencia y preeminencia de interés público ese es el punto inicial en adición a eso lo que se refiere el documento que emite la APN es básicamente hacer referencia al artículo 39 de la ley de la ley de la ley de la ley que señala que considerando que las autoridades portuarias son entidades especializadas en materia portuaria las municipalidades distritales donde se ubican los puertos o terrenes portuarios procurarán unificar sus procedimientos de licencia de funcionamiento y o licencia de construcción con señalados para la habilidad portuaria y de la técnica definitiva portuaria a fin de evitar duplicidad y superposición de funciones conforme lo establece la ley orgánica de municipalidades en este sentido las municipalidades digitales no podrán exigir para licencias de funcionamiento y o de construcción documentos adicionales a los señalados en el artículo 36 en este sentido lo que se colige de la lectura es de que en el proceso de otorgamiento de una licencia por la municipalidad digital de Chancay no se debe exigir a un documento que ya ha sido contemplado por la APN a las piezas viabilidades eso de ninguna manera se entiende que se le ha dicho que es una que no debe ejercer una labor de fiscalización o no la autoridad portuaria nacional no le podría decir a otra entidad que no ejerza una función que dé su competencia no podría decírselo y eso es lo que no dice el documento señor congresista lo que se refiere es en cuanto a la solitud de documentos al requerimiento de documentos para otorgar una licencia que la municipalidad le debió haber otorgado y si la municipalidad otorga una licencia y corresponde a una supervisión pues la tiene que ejercer eso no es una objeción por parte de la APN sí correcto señor congresistas señor presidente del directorio lo que menos queremos es entrar a un debate jurídico no es el escenario de esta comisión claro vamos a recatar siempre los procedimientos legales ¿no? pero lo que usted está haciendo mención sí pues está en el artículo séptimo de la ley 27972 ley orgánica de municipalidades la duplicidad de funciones y claro nosotros las autoridades políticas y el estado debe ser lo menos burocrático posible pero no podemos dejar acéfalos no podemos dejar sin que nadie responda ¿no? frente a desastres o algunos inconvenientes que tengamos en el estado en este caso en Chiang Kai alguien tiene que darnos el informe alguien tiene que responder y estamos todos involucrados el congreso de la república ustedes como funcionarios el alcalde distrital la empresa china entonces todos tenemos que hoy cumplir funciones nosotros estamos cumpliendo una función de fiscalización de lo contrario estaríamos inversos en digamos en asuntos de complejidad por no realizar indagaciones de investigación entonces vamos quedando en que ustedes las próximas fechas van a emitir un informe final el preinforme para precisar la quincena de junio vamos a estar atentos a ese preinforme señor presidente congresista Roberto Sánchez tiene usted el uso de la palabra si solamente presidente gracias por su intermedio entiendo que la en la comisión como bien refiere su nombre de fiscalización y contraloría es de determinar este conjunto de situaciones alrededor de esta subsidencia el hundimiento de la construcción del túnel en ese tramo que estamos hablando y se entiende que obras de esta envergadura ingenieril tienen sus contingencias pero precisamente están las entidades de control que tienen las competencias y la responsabilidad de prever porque no se puede decir solamente bueno ocurrió la idea es que ya no vuelva a ocurrir porque hay una afectación y hay una responsabilidad de diferentes entidades respecto a este hecho y eso es lo que se pretende identificar hay otros asuntos de naturaleza proactiva en vista de que podría ocurrir que hay un desencuentro o un desconocimiento diríamos de los roles y competencias pero a esta altura de la implementación de un proyecto tan importante para el país no puede ser que no haya una instancia de coordinación liderada por el ejecutivo que articule el gobierno regional el gobierno provincial el gobierno distrital la comunidad organizada porque no son proyectos matemáticos son proyectos socioeconómicos que necesitan también prever la conflictividad social la afectación a los ciudadanos y no podemos solamente ser una mesa de trámite desde cualquier entidad regulatoria alrededor de esta obra tan importante para el país y que no debiera bajo ningún concepto afectar como ha ocurrido en la zona sur del distrito de Chancay y Peralvío pues por eso que hago esa mención y sugeriría muy modestamente una situación más proactiva de las entidades de supervisión competentes para también prever y acompañar de manera más efectiva obras y proyectos tan importantes como este gracias presidente gracias congresista congresista olivos seré breve presidente gracias la pregunta para la autoridad portuaria en el segundo colapso del túnel cuáles fueron las causas considerando que ustedes son los responsables de la aprobación del proyecto del túnel y de la fiscalización de la construcción gracias gracias señor presidente como había referido en la presentación las causas se van a determinar cuando se reciba el peritaje de parte más la evaluación propia que la autoridad portuaria nacional se encuentra realizando señor presidente correcto alguna otra pregunta señores congresistas no habiendo más preguntas señor presidente del directorio de la autoridad portuaria nacional capitán Manuel Hinojosa agradecemos su presencia en esta comisión la comisión de fiscalización tiene la facultad de poder convocarlo en las oportunidades que sean necesarias para seguir con las investigaciones respecto al caso del distrito de Chancay muchas gracias señor presidente muchas gracias señor presidente y solamente para finalizar quiero ratificar en compromiso de la APN en asistir a su comisión a los que tienen pertinentes y brindar la información que ustedes lo requieran muchas gracias gracias Gracias. 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 Buenos días, señor presidente de la Comisión de Fiscalización y Contras, Lloria, congresista de Héctor de Ventura. Y a todos los congresistas de la Comisión presentes, nos saluda Chen Li Hui de la empresa Costco Shipping Post Chiang Kai, Perú. Gracias. 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 Carlos Tejada. Gracias. 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 señor presidente. Muy buenos días a las señoritas y señores congresistas. Reiterar lo que ha manifestado el gerente general, el señor Chen Li Hui, nuestro sentir por el hecho de la subsidencia ocurrida en la construcción del túnel y tal como lo hemos expresado públicamente y como las autoridades también lo han ratificado, la empresa lamenta lo sucedido, hemos tomado las acciones necesarias como empresa responsable con los afectados, que vamos a explicar el día de hoy. y por supuesto hemos detenido las obras de construcción del túnel hasta que un peritaje del mejor nivel internacional nos pueda establecer y definir cuáles han sido las causas de esta subsidencia y en función de eso establecer las medidas que se deben tomar para que este hecho no vuelva a suceder. Bueno, señor presidente, si usted me permite presentar unas láminas para poder entender en qué consiste el alcance del proyecto, porque se habla del túnel y en realidad el proyecto tiene un alcance mayor y creemos conveniente que en un par de láminas le podamos explicar en qué consiste el mismo. A ver, para ir ordenándonos, señores congresistas, los aspectos técnicos seguramente se van a discutir, inclusive con el peritaje que ustedes están mandando a realizar. Por supuesto que algunos puntos ustedes van a tener que informar a esta comisión, pero los de fondo, digamos así, van a ser entendidos entre los expertos, porque nosotros en estos momentos tenemos asesores propiamente parlamentarios, pero las cuestiones técnicas para poder observar en el mejor ánimo es que no, no, no tenemos ahora las posibilidades. Lo que queremos ahora, por ejemplo, es que acciones de responsabilidad, cuáles han sido las comunicaciones directas que han tenido con funcionarios y autoridades del país, alcaldes, gobierno regional, congresistas, ministerios, tal vez por ahí ministerio público. Eso es básicamente ahora que sería importante escucharlos, pero sí me gustaría, y creo que también es el ánimo de todos los congresistas, saber en qué estado se encuentra o en qué estado se venía desarrollando la obra propiamente. Y cuestiones técnicas, sí, le voy a agradecer tal vez que nos pueda remitir con un informe documentado a esta comisión para luego poder también nosotros poder asesorarnos y tener claro estas investigaciones. Así que, bueno, le dejo mi sola palabra. Gracias, señor presidente. Tenemos claramente el alcance. Si me permite, por favor, la primera lámina. La siguiente, por favor. Primero, explicar que esta empresa, Costco Shipping por Shanghai, Perú, es una empresa peruana que tiene dos accionistas. Un accionista que es Costco Shipping por Limited, que tiene 60% del capital, que es una empresa global, que opera en todas las partes del mundo, en Europa, en América, en Asia, en África, y que cumple los más altos estándares exigidos por todos los países y exigidos por la Organización Política Internacional también. Y que lista en la bolsa de Shanghai y Hong Kong. O sea, estamos hablando de un operador que tiene altísimos estándares en todo sentido, ambientales, sociales, compliance, técnicos, que operan en Estados Unidos, en los países más desarrollados de Europa y en Asia. Y 40% la empresa peruana Volcan. Independientemente del tema transformacional que va a significar este proyecto y que podemos verlo más adelante para la logística y la economía del país, que estamos seguros que el proyecto va a tener un impacto importante a nivel global. Queremos destacar de que este puerto tiene tres componentes. Un primer componente, que es el complejo de ingreso, que está a 200 metros del lado de la Panamericana, como pueden apreciar ustedes. Un segundo componente, que es el veauto subterráneo de 1.8 kilómetros, donde lamentablemente ha sucedido esta subsidencia. Y una zona operativa portuaria, donde están los amarraderos de las naves. Va a haber cuatro amarraderos, dos amarraderos para contenedores, dos amarraderos para carga general, carga granel. Tiene una amplia zona portuaria. Y aquí queremos mencionar que en el diseño de este proyecto, y haciendo referencia al compromiso global y ambiental y social que tiene esta empresa en el desarrollo del proyecto, justamente el diseño de la construcción ha sido conceptualizado para que durante la operación ninguna actividad portuaria se utilice área pública. Eso marca una diferencia, no solamente con los puertos nacionales, sino con los puertos internacionales, de que los puertos usan normalmente áreas públicas. Y esto se conceptualizó así justamente para, durante la operación, no afectar en nada, ni social ni ambientalmente, a la población. Esto significó una decisión de los inversionistas, que como ustedes saben, es una inversión 100% privada, de invertir mucho más dinero. Y por eso que ustedes ven que el complejo de ingreso tiene un sistema segregado de acceso. O sea, los camiones que vengan del norte o del sur, o la carga, va a ingresar a este complejo de ingreso que está en zona de propiedad del proyecto. Y ahí va a ser el track center, va a desarrollar sus actividades previas a la actividad propiamente portuaria, de carga y descarga. Luego que sea autorizado, va a ingresar por el viaducto subterráneo y va a salir directamente a la zona portuaria. Entonces, justamente, todo el diseño del proyecto ha estado orientado con una visión clara de reducir los impactos sociales y ambientales. Y eso ha significado una inversión significativa. Y si ustedes ven, el puerto está construyéndose hacia la zona sur oeste justamente para no invadir y no tocar la bahía donde desarrollan sus actividades de los pescadores, que está en la parte norte. Entonces, queremos mencionar esto porque es un elemento importante que creo que tanto ustedes como Comisión y la sociedad peruana en general deben evaluar y merituar el compromiso que tiene este proyecto con los estados ambientales, sociales y regulatorios. Tal es así de que también tiene un avanzado concepto puerto-ciudad. O sea, nosotros, la empresa no solamente está invirtiendo en construir el puerto desde que se conceptualizó y se iniciaron los permisos, se tuvo una visión clara que era importante que el proyecto contribuyera en la construcción de una visión de largo plazo de desarrollo de Chancay, que contribuyéramos en cerrar las brechas sociales de Chancay para que Chancay se convirtiera en una ciudad no solamente moderna, sino que tenga una planificación que le permita crecer de manera articulada, estructurada y ordenada para permitir un desarrollo sostenible, ¿no? Sí, disculpe que me interrumpa. Sí. Ustedes tenían la planificación de una ciudad moderna, ordenada, etc., ¿no? La autoridad portuaria, el presidente estuvo hace un momento aquí y refirió de que hubo durante los tres últimos años, es decir, 21, 22 y 23, hubo informes o controles de fiscalización. Entonces, vamos directamente a lo que nos ha llamado hoy a esta comisión. Durante esas observaciones, evaluaciones y controles de fiscalización que hacía la autoridad portuaria, no han podido notar, y ustedes mismos como empresa transnacional, con experiencia y todo ello, no han podido notar el sedimiento de estas tierras, ¿por qué es que se causa este inconveniente en el suelo de Chancay? Ok. Y como usted sabe, eso es tema del peritaje y la investigación que se va a presentar al Congreso y que va a estar listo la primera semana de julio, es un peritaje. Y si usted me permite, para explicar que usted es un tema técnico, al señor Pedro Guerrero, que es el gerente de la supervisión, quiero comentarle por qué es que le cedo la... Costco Chippenport es un operador portuario, no construye puertos, opera portuario. Entonces, ¿cómo ha diseñado la construcción? Hizo cuatro concursos internacionales, dos para contratar a los contratistas que están construyendo el puerto, dos contratistas, uno al túnel y otro a la zona portuaria, y para supervisar que se cumplieran todos los estándares que tenía la ingeniería y la construcción, contrató a dos empresas supervisoras, también de reconocido prestigio, y justamente la empresa supervisora del túnel está gerenciada por el señor Pedro Guerrero, el gerente del proyecto, y si usted lo permite, señor presidente, esa respuesta quisiera que la contestara el señor Guerrero. Señor, ¿usted qué cargo tiene? Yo soy gerente general adjunto, y la empresa Costco Chippenport es el gerente general. Por un tema de... Por una cuestión de comunicación es que le hemos cedido la palabra a usted. Exactamente. Esa es la razón que le pidió el señor... Es usted quien tiene que informarnos, se supone que usted es el gerente adjunto, y está preparado seguramente para las preguntas que le vamos a hacer, porque si no, va a venir el representante de todas las empresas y no vamos a tener a bien la respuesta de un funcionario que debe asumir ya responsabilidades. La pregunta que le decía es, ¿ustedes no han podido prever? ¿Usted, su gerente, encargado, no le dijo a usted, ¿hay inconvenientes respecto a este problema de tierras? ¿Nunca han conversado en esos temas? Este, señor congresista, nosotros, la empresa, ha tomado todas las medidas de la ingeniería, que incluye la geotecnia, todos los estudios, están acreditados, están reportados, informados, porque como usted comprenderá, eso era importante para el proyecto. Nadie invierte esta cantidad si no están los estudios de ingeniería muy bien hechos. Y eso se realizó. Tenemos una idea cercana de lo que ha podido suceder en esta zona. Es una zona no consolidada, con estratos, a pesar de toda la geotecnia que se ha hecho, a pesar de toda la ingeniería, lamentablemente en esta posición ha habido presencia de estratos no consolidados, bolsones, no bolsones, sino estratos de material no consolidados, pero eso preferimos, no decirlo de parte, sino que en el peritaje que está en curso, porque si no podría pensarse que estamos dando una posición sesgada. Hemos contratado un peritaje que ha dispuesto la Autoridad Portuaria y el Ministerio de Transportes, también la Fiscalía está haciendo su peritaje, y yo preferiría que sea el peritaje el que establezca exactamente las razones por las cuales se ha producido esta subsidencia. Nosotros podemos tener una idea general. No, por supuesto. La idea general es la que se la acabo de mencionar, que estratos no consolidados... Claro, pero esto es el inicio del desarrollo de las investigaciones, vamos a tener más reuniones, más sesiones respecto de ello, pero lo que usted está diciendo, no sé, es de que si bien es cierto la empresa Costco es quien gana la licitación, la licitación, pero nos acaba de decir que usted, usted, que la ejecución la están haciendo otras empresas, pero los responsables son ustedes. Entonces, siempre lo hemos asumido, somos responsables. Siempre hemos asumido la responsabilidad desde el principio, señor presidente. Claro, por supuesto. Entonces, queremos saber cuándo ustedes van a emitir el informe para luego, en base a ese informe, también encontrar responsabilidades, ver quién es el responsable, cómo se ha llevado a cabo la ejecución. Le quiero explicar eso. Sí, por favor. Por un tema de transparencia, por los estándares que tenemos, nos dirigimos al Centro de Peritaje del Colegio Ingeniero del Perú. El 18 de mayo recibimos el requerimiento de la autoridad portuaria. Al día siguiente, 19, requerimos al Centro de Peritaje del Colegio Ingeniero de Lima que nos nombraran los peritos para hacer este trabajo. Hubo un intercambio de documentos que ellos nos solicitaron que precisáramos el alcance. Le dijimos, bueno, el alcance no lo puedo cambiar, el alcance ha sido precisado por la autoridad. Y nos contestaron de que, lamentablemente, como la fiscalía de Guaral había pedido los peritos a Centro de Peritaje, ellos ya habían nominado para la fiscalía y no ponían nominados a nosotros. inmediatamente, siguiendo las regulaciones, nosotros hemos puesto en contacto con un ingeniero colegiado en el Colegio Ingeniero de Lima que ha empezado el peritaje la semana pasada y que el informe preliminar va a estar la primera semana de julio. O sea, la primera semana de julio, señor congresista, vamos a, tal como nos lo han requerido las autoridades, presentar este peritaje con todo el detalle que todos esperamos. Nosotros como empresa también esperamos saber qué fue exactamente lo que sucedió y qué medidas debemos tomar para que esto no suceda. Le pedía justamente fechas, señor gerente, porque, y lo tengo que decir, y esto es con mucho respeto, las empresas chinas se están burlando del país, muchas empresas chinas, y esperemos de que esta empresa que están justamente en coordinación con ustedes para desarrollar esta obra importante, no suceda lo mismo. La población de Chancay, tenemos congresistas de la región Lima, tenemos al alcalde distrital, no vamos a tolerar una burla más de estas empresas chinas. Y ustedes, como peruanos, saben que muchas empresas chinas, lamentablemente, de repente no es el caso de esta gerencia, esperemos que no, pero nosotros vamos a tener que ser rigurosos, plásticos, en defender los intereses de nuestro país, de tu país, de mi país. Así que, en ese contexto, señor, no cabe ni una sola duda, señores congresistas de la región Lima, que nosotros vamos a continuar con estas investigaciones sin ninguna inquina personal, sino que tenemos que ser imparcial para nosotros devolver y garantizar la confianza a la población, al país. Yo voy a dejar en uso de la palabra a los señores congresistas que quieran hacer las preguntas que se crean pertinentes. Señores congresistas, congresistas Chirinos, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Tengo varias preguntas, si pudieran tomar nota los señores para que después las puedan responder. Bueno, después de los hechos suscitados en Chancay, donde varias familias se vieron afectadas con el hundimiento de pistas y destrucción de sus viviendas, ¿qué medidas se tomaron para la atención de los ciudadanos que fueron afectados? ¿Dónde pernoctaron estos ciudadanos durante estos días? ¿Han sido reubicados? ¿Se ha llegado a un acuerdo con los afectados para reconstruir sus casas o algo similar? Siguiente. Según informan, se reestructuró la estrategia para la implementación del megapuerto debido a que inicialmente iba a ser la parte superior, el cual iba a perjudicar a cientos de familias y por ello se optó por un túnel. ¿Podría indicarnos si esta información es correcta? Siguiente. ¿Podría señalar qué industrias se benefician de la construcción del megapuerto, sobre todo a nivel del pueblo de Chancay? La empresa Costco Shipping ha declarado que los proyectos de preinversión que realizaron para la infraestructura en educación, salud, seguridad y saneamiento en beneficio de la población ya han sido declarados viables. Al respecto, ¿podrían precisar con detalle cuáles son los proyectos de preinversión para infraestructura que ya han sido declarados viables? Asimismo, ¿cuál es su compromiso con el desarrollo de Chancay? ¿Qué quiere decir puerto privado de uso público? ¿De qué manera la población de Chancay verá beneficios en su calidad de vida? ¿Se ha emprendido una campaña de comunicación o acciones similares que informen sobre ello a la población? Por ahora vamos con eso, señor presidente. Para que responda el señor gerente. Gracias, señorita congresista. Señor presidente, solo para ratificar un comentario que usted hizo, esta es una empresa peruana que tiene un accionista chino y créame, tenga usted la seguridad y así las damas y señores congresistas de que se está trabajando en beneficio de la población peruana. Nosotros somos los socios de la parte peruana, estamos muy comprometidos con esta visión, nunca podríamos permitir algo que afecte a la población y yo en mi caso he servido a mi país con honor más de 41 años y no me podría prestar bajo ningún sentido a que haya un abuso y menos con la población. yo soy provinciano también señor congresista señor presidente así que yo le quiero pedir que en este caso de la empresa que tiene otra connotación no tienen ninguna relación con lo que usted ha mencionado. no, 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 por eso por eso hice mención esperemos que esta sea la no sea bueno tenga la sobriedad que y bueno usted nos está diciendo ahora pero nosotros hemos visto medios de comunicación donde la población está enardecida no está conforme con el desempeño de ayuda social que deberían tener ustedes y eso es lo que queremos justamente transmitir ahora usted acaba de decir algo importante ¿no? usted acaba de decir algo importante que van a no van a permitir ningún daño a la ciudadanía el daño está causado se da cuenta entonces en ese contexto señor es que hoy vamos a desarrollar esta sesión y por eso que las preguntas que se han hecho de parte de los congresistas tienen que ser absuelta por ustedes siempre un poco precisos en sus respuestas gracias señor presidente para contestar a la congresista Patricia Chirinos bueno nosotros de manera inmediata a la subsidencia procedimos a implementar nuestro plan de contingencia y de emergencia que tenía dos componentes la atención a la población afectada y por supuesto la atención también a los trabajadores que estaban que son peruanos la mayoría más del 90% de los trabajadores son peruanos ah ya perfecto gracias tienes un pumpero claro este yo quisiera mencionar acá de que previo al ingreso del túnel acá en estas zonas la empresa la empresa conjuntamente con los contratistas realiza una línea de base de las viviendas o sea con un perito técnico con perito judicial con un ingeniero y con participación de la propia propietarios se hace un peritaje una línea de base de cada una de las viviendas tenemos más de dos mil ochocientas casi tres mil líneas de base no solamente en la zona donde va la dirección del túnel sino también en la zona próxima a la zona portuaria y justamente ahí queremos resaltar la responsabilidad de la empresa de establecer cuál es la situación de las casas y en función de las obras que efectivamente pueden en la etapa de construcción pueden tener alguna afectación inmediatamente proceder a la reparación de los daños que se hayan podido producir y aquí quiero mencionar que el 2 de mayo se realizó una reunión con la zona del comité 17 de Peralvillo donde ha sido la subsidencia la que se puso los alcances y el proceso constructivo se alcanzó una propuesta a la directiva de Peralvillo para hacer la reubicación de ciertas viviendas y la directiva tuvo una posición contraria el 8 de mayo nuevamente el equipo social inició las coordinaciones con la comunidad de Peralvillo y ofreció aparte de insistir en la reubicación de algunas casas en un monto compensatorio por las molestias temporales que producía el paso del túnel debajo de sus viviendas el 11 de mayo la junta directiva de Peralvillo alcanzó una contrapropuesta y cuando se estaba en el proceso de cierre ha pasado la subsidencia siguiente por favor el mismo día de los hechos se tomó contacto con los propietarios de las cuatro viviendas que sufrieron mayores daños y con los tres vehículos afectados a los que se les invitó a reunirse en nuestras instalaciones lamentablemente hay un grupo opositor entendemos que puede haber oposición y es correcto porque es parte de la democracia y estamos de acuerdo pero cuando quisimos acercarnos a la zona para atender presencialmente la zona de subsidencia lamentablemente y rechazamos que los reclamos justos sean a través de violencia verbal o violencia física nuestra gente los chancayana también fue agredida y terminaron en el hospital no se les permitió por eso que tuvimos que con el apoyo de la policía invitar a los afectados a nuestra zona a nuestras oficinas eh en ese se firmó un acuerdo en el cual COSCO asumía la reconstrucción integral de las viviendas ese mismo día eh COSCO se comprometía a la reubicación temporal traslado a manutención que hemos hecho hemos reubicado a las personas que no pueden eh usar su vivienda por razones de seguridad se entregó inmediatamente para cubrir los costos los gastos de ese día por los días siguientes mil soles a cada uno de los cuatro propietarios eh COSCO asumió el costo de movimiento de los vehículos así como las refacciones las cuales ya se han realizado ese mismo día como se produjo el corte del agua habilitamos las cisternas de agua para atender a la a la comunidad y eh bueno en Mapa Chancay eh realizó al día siguiente la condición temporal del desagüe o sea fuimos diligentes con esto al día siguiente en una reunión en la que ya no con los cuatro propietarios inicialmente identificados sino con con trece propietarios más que sumaban diecisiete propietarios eh de la manzana aledaña a la subsidencia y con presencia representante de la PSM del ministerio de justicia del ministerio de transporte de la autoridad portuaria la alcaldía de Chancay Defensa Civil y la PIP se llegó a nueve compromisos constatados en un acta que usted lo puede ver ahí donde asumimos toda la responsabilidad con un compromiso directo en que estos afectados tuvieran las compensaciones en vivienda en salud en educación en todo lo que ellos necesitaban inclusive como vamos a ver en las siguientes láminas estas son las dieciocho viviendas que hemos identificado hay una casa colindante que estamos tratando de identificar al propietario porque es una vivienda en construcción que igual a pesar que está en construcción queremos apersonarnos para reconocer cualquier daño que se hubiera producido algo importante las cuatro viviendas directamente afectadas cuentan con una línea de base que se realizó anteriormente y que ha sucedido tal como nos lo pidieron ellos hemos contratado al Colegio de Ingenieros del Perú para que unos peritos no nosotros identifiquemos qué cosas se tienen que hacer sino una tercera parte el Colegio de Ingenieros determine cuál es la afectación a las viviendas y cuál es el alcance de los trabajos que se tienen que realizar o sea qué trabajo se tiene que realizar no de parte sino el Colegio de Ingenieros del Perú se ha hecho la visita preliminar y el Colegio de Ingenieros del Perú nos va a hacer llegar ya el análisis de la evaluación de los daños producidos y nosotros vamos a proceder a la reparación o la reconstrucción lo que le indique el Colegio de Ingenieros del Perú en ese interin mientras esto se produce por favor cuáles son los compromisos que están en marcha hemos reubicado a las cuatro familias directamente afectadas hemos reubicado y pagado un lucro cesante y venimos pagando a los tres negocios afectados porque hay una ferretería un taller de vehículos y un taller menor estamos pagando el lucro cesante que el tiempo que estén fuera de la zona produzca hemos reparado los tres vehículos afectados hemos empadronado y hecho a la gente afectada y estamos hemos gestionado un bono compensatorio mensual para 17 viviendas se ha constituido un comité de monitoreo integrado por tres pobladores del comité 17 Peralvillo para que ellos con una muestra de transparencia visiten el avance y el monitoreo de los trabajos que se están haciendo de reconstrucción del túnel de reconstrucción del túnel perdón hemos contratado seguridad privada para resguardar las viviendas y las propiedades de los afectados para que no sean sujetos de afectación o robo y estamos coordinando con la junta directiva del comité 17 para ampliar la línea de base a un área mucho mayor definir los montos compensatorios y otras solicitudes que tenemos de ellos siguiente por favor yo con esto contesto una de las preguntas bueno varias de las preguntas que me hizo señora señorita congresista bueno y con respecto al compromiso de desarrollo bueno con esto he contestado las cinco primeras preguntas que usted me hizo espero haberlo contestado si no por favor déjeme saber para ampliar con respecto al desarrollo de Chancay nosotros aparte tenemos tres ejes de intervención el primero es tomar las medidas compensatorias con la gente que estamos afectando en la construcción tenemos acuerdos compensatorios con más de dos mil setecientas familias a quienes pagamos mensualmente por las afectaciones de ruido o viento les pagamos mensualmente un monto importante en este rubro tenemos invertido ya cerca de diez millones de dólares porque nosotros nos hemos preocupado si estoy afectando con ruido o vibración de impacto hemos reducido a un estándar alemán para sitios arqueológicos las vibraciones porque la norma nacional nos permitiría hacer vibraciones igualadoras hasta veinte milímetros por segundo nosotros como una muestra de responsabilidad nos hemos autoimpuesto una regulación de ocho milímetros por segundo que es la norma alemana para sitios arqueológicos si no los daños podrían ser mayor sabemos que se van a producir daños por eso hemos hecho la línea de base para justamente como empresa responsable reparar inmediata de hecho hemos hecho intervenciones a más de doscientas cincuenta viviendas y todas las familias que tienen línea de base tienen una carta personal de garantía de la empresa y respaldada por los seguros donde garantizamos de que cualquier afectación a sus viviendas va a ser completamente reparada y sustanada o sea hay todo un tema social y jurídico también jurídico por supuesto a ver para ir entendiéndole la inversión y todo el apoyo social me parece pertinente pero a ver y como van a aprobar la titularidad del bien afectado porque entendemos de que muchas familias o la mayoría de los habitantes no tienen el título de propiedad como ustedes van a poder garantizarle o como van a darle seguridad de ustedes a un apoyo económico a estas familias que vamos a suponer mañana voy y le digo soy propietario de esta vivienda como garantizan ustedes el apoyo social económico a estas familias este gracias por su pregunta considerando de que esa parte si me corrigen tal vez algún congresista de la región Lima la mayoría no tienen el título de propiedad solamente son constancias de posesión entonces como ustedes pueden garantizar ello exactamente justamente la línea de base nosotros no hemos entrado a una descripción jurídica hemos reconocido la presencia y la posesión como una muestra justamente de amplitud de la empresa y a pesar de que lo que usted dice es cierto la mayoría no solamente no tiene título de propiedad válido sino que no tiene ningún estándar constructivo créame que si no nos hubiéramos autoimpuesto estos 8 milímetros sabemos que hay un impacto en etapa de construcción pero cuando el puerto está operando justamente el diseño esa era otra pregunta que nos hacía la señora congresista justamente el estudio impacto ambiental aprobado inicialmente hacía que construyéramos por el medio de la ciudad un viaducto subterráneo o sea íbamos a cortar las casas iba a ser una afectación enorme a pesar que contábamos con los permisos ambientales de construcción justamente la en busca de no reducir los impactos ambientales y sociales es que los inversionistas deciden hacer esta inversión mayor casi del triple pensando en que durante la etapa de construcción no se afectara en la medida de lo posible la menor afectación a las poblaciones tanto como impacto social y ambiental y en la etapa de operación el impacto sea nulo prácticamente porque usted sabe que en el puerto hay una afectación igual de la propia carga acá no va a haber actividad portuaria en zona pública eso es importante que creo que lo destaquemos pero vamos a reconocer señor presidente a todos los que hemos con los cuales hemos firmado garantía no estamos haciendo ninguna limitación al hecho que no tengan propiedad y de hecho estamos cumpliendo estamos pagando a 2700 familias un bono mensual pero no solamente estamos lo que decía la señora no solamente estamos comprometidos en la etapa de la compensación estamos invirtiendo mucho dinero en hacer planes de desarrollo futuro para Chancay en dos componentes uno financiando los proyectos de inversión pública para que Chancay cierre sus brechas sociales que tenga una visión de largo plazo y otras con intervenciones a través de horas por impuesto intervenciones inmediatas en lo que es el proyecto de inversión pública tenemos una lámina por favor la siguiente por favor hemos firmado todos estos convenios como iniciativa de nuestra empresa desde el 2019 antes de empezar las obras estábamos totalmente convencidos de que el proyecto de esta naturaleza necesitaba al lado una ciudad moderna y pujante entonces teníamos que contribuir no siendo una responsabilidad directa porque es una responsabilidad del gobierno de las autoridades hemos invertido muchísimo dinero en todos estos convenios de partidos hemos planeado hemos formulado hemos ejecutado la financiación de estos proyectos con autoridades regionales locales con el MEP con las autoridades sectoriales hemos hecho un trabajo enorme cuando usted quiera le puedo mandar un reporte completo de esto y los proyectos estamos contribuyendo una visión de largo plazo estamos financiando proyectos de desarrollo urbano financieramente no significa que nosotros lo estamos haciendo y aprobando los hacen las propias autoridades ellos definen el alcance definen cuál es el objetivo definen quién es la empresa consultora para que por un tema de transparencia nosotros lo que hacemos es financiar estos trabajos y tenemos actualmente viables varios proyectos en educación el instituto tecnológico superior de chancay por 40 millones de soles donde actualmente solamente se da la carrera de contabilidad de computación ahora se va a extender a cuatro carreras más mecatrónica electricidad mecánica y gestión de logística y nosotros hemos financiado todo este proyecto de inversión siguiente por favor en salud primaria por 54 millones hemos financiado el proyecto de inversión pública del centro de salud 4 peralbillo que es justamente donde sucedió la subsidencia el centro de salud 4 chancay incrementarle a un nivel para que incremente su capacidad de atención médica hemos financiado íntegramente usted sabe que todo chancay que tiene 70 mil personas tiene 6 colectores de desagüe los 6 van directamente al mar no tienen ningún tratamiento por eso el mar está contaminado estamos contribuyendo a limpiar también la bahía de chancay primero hemos financiado el proyecto de inversión pública por 200 millones de soles que ya está viable y hemos donado los terrenos donde va a estar la PETAR las plantas de tratamiento para que el agua de chancay y se ha hecho con una visión de largo plazo algo importante también el sistema de seguridad que siempre preocupa a las comunidades portuarias hemos juntamente con la marina y con la policía la marina ya aprobó su nuevo proyecto de inversión pública para la capital de puerto que está listo para invertirse pensando en la seguridad marítima porque la seguridad en un puerto es integral hay seguridad ciudadana y seguridad marítima para los pescadores y las naves entonces esto también se ha hecho se ha aprobado se ha aprobado el centro de seguridad y vigilancia de seguridad pública por 14 millones y medio que es la seguridad electrónica de toda la ciudad de chancay con centros de control con soporte para reducir los el riesgo de criminalidad y de afectación a la población y también algo importante cuando se quiso invertir en proyectos de turismo porque chancay es una zona muy rica en turismo y íbamos a meter en un museo no se pudo hacer y mi sector no lo podía hacer porque era la única región era la única región que no tenía pertur no tenía plan de desarrollo turístico y nosotros hemos financiado íntegramente el plan de desarrollo turístico de toda la región Lima entonces este qué más estamos involucrados hemos hemos recibido y estamos incluyendo un convenio y lo hemos trabajado con el Ministerio de Vivienda para financiar el plan de desarrollo urbano de Chancay con una visión de largo plazo otros proyectos inversión por iniciar que nos hemos comprometido a financiar también el sistema de mejoramiento del sistema de agua potable el modelo de economía circular es decir tratamiento de los residuos para volver a ser reutilizados en una cadena económica mejoramiento del cementerio habitación urbana para vivienda social por ejemplo ya se están desarrollando proyectos por privado para desarrollar construir proyectos de vivienda importantes con todos los servicios el terminal de pasajeros de Chancay el nuevo hospital de Chancay nos hemos comprometido también a financiar un nuevo hospital de Chancay el proyecto de inversión pública y el museo de Chancay en paralelo hemos hecho intervenciones el mercado de Chancay se incendió se quedaron en la calle los ambulantes y hemos hecho el mercado modelo de abasto con una inversión de 22 millones de soles y yo los invito a visitar la infraestructura de primer nivel ok y bueno este próximo mes no este mes en unos días vamos a entregar el polideportivo de Chancay una inversión de 13 millones de soles correcto congresista Olivos gracias presidente que pena que el alcalde de Chancay está aquí que bonito suena bienvenidos al congreso de la república representantes de la empresa Costco Shipping suena muy bonito yo vivo en el distrito de Chancay y cuando yo escuchaba todo su alocución no sé yo dije donde estoy viviendo no parece el distrito en el cual yo vivo están los representantes del frente de defensa Chancay usted dijo que hay un grupo opositor grupo opositor podemos tener en el congreso de la república porque vemos temas netamente políticos pero no podemos llamar grupo opositor a un grupo de pobladores que vienen solicitando algo y más aún cuando ustedes tienen como gerente de asuntos públicos a Mario de las casas cuando yo trabajo como congresista mis asesores y mis asistentes tienen la orden de tratar muy bien al público yo creo que una persona que ve asuntos públicos debería tener un mejor trato el día de la audiencia ahí está la congresista Chirinos que no me deja mentir el señor Mario de las casas alguien hablaba se volteaba y hacía muecas gestos cómo pensamos llegar a un acuerdo con la población si no tenemos los profesionales adecuados para entablar una conciliación o un acercamiento hablamos del distrito de Chancay y aquí según el diario la república manifiesta sabías que para esto se han demolido gran parte del cerro el cascajo el consorcio tiene previsto disminuir 80 metros a tan solo 4 el cerro que protegía el humedal de Santa Rosa ubicado en los 180 metros del proyecto son 89 especies de aves 63 66 de flora y dos especies que ahora están en peligro continúo otro de la república aves migratorias huyen de humedales por contaminación sonora del megapuerto este es un diario me parece gestión megapuerto en Chancay vecinos denuncian que obras destruyen humedales y dañan causas causas daños ambientales usted me habla de bonos usted cree que con un bono eso ya se subsanó lamentablemente señores la empresa es una empresa transnacional una empresa que llegó al distrito de Chancay pero al parecer porque no soy ingeniera al parecer no han habido los estudios adecuados porque en todo en todo caso no hubiera usted lo ha dicho que van a brindar un peritaje del mejor nivel en todo caso porque no hubo mejores niveles de estudios para evitar estos daños otra pregunta ¿cuántos trabajadores del distrito de Chancay laboran en la empresa Costco Chipping? ¿cuántos trabajadores no peruanos trabajan en la empresa Costco Chipping? ¿cómo ingresan los chinos y extranjeros al distrito de Chancay? y eso también lo voy a trasladar a la comisión señora presidenta a la comisión de fiscalización de que se le exija a migraciones que si existe un control de ingreso de las personas de extranjeros en el Perú porque cuando un peruano cruza una frontera en el extranjero prácticamente nos asedian los ruidos me dicen que son temporales lamentablemente también hay un grupo de mototaxistas en el cual hemos conversado con la congresista Patricia Chirinos que en estos momentos está dirigiendo la mesa de la comisión que también vienen siendo afectados eso es un comité es el comité 17 ahora ellos ya no pueden transitar y tienen que hacer más vueltas con la mototaxi hablan del mercado de abastos lamentablemente no esté el alcalde le estoy llamando no me contesta pero el mercado de abastos no sabía que ustedes habían invertido en el mercado de abastos les comento yo como chancayana voy al mercado de abastos y lo invito a las 6, 7 de la noche al mercado para que vea cómo se emposa el agua y apesta el mercado de chancay si hablamos de obras yo no soy ingeniera no sé lo que habrá pasado pero sería bueno una fiscalización por parte de todos los congresistas si es pues que están en las condiciones necesarias a veces una infraestructura impacta pero vamos a ver si funcionan bien no olvidemos que ahí hay productos perecibles y de consumo diario de la población chancayana ante el colapso del túnel es una pregunta ¿cuáles fueron las causas que ocasionó este desastre y dos que han acordado con los afectados y qué garantías dan para que este hecho no vuelva a ocurrir porque lamentablemente en el peritaje que hicieron en el puerto de chancay en octubre del 2022 que resultaron fue de ello la causa y cómo se actuó con los afectados porque pasó más de siete meses y ya habiendo ocurrido lo anterior en el puerto qué acciones y por qué continuaron con los trabajos de construcción ahora es una empresa y otro tema otro punto también quería en RPP el colegio de ingenieros declara sobre el hundimiento en chancay con la tecnología que tienen esto no debió pasar o es una empresa que viene con un buen maletín de dinero destruyo acá pago acá hago bulla acá pago acá destruyo los humedales corro las aves a otro lugar y también subsano el dinero señores lamentablemente no lo cubre todo y se lo digo porque yo vivo en el distrito de chancay era un distrito muy bonito que ni siquiera contábamos con semáforos vivíamos tranquilamente hoy en día chancay alto seguridad ciudadana estamos mal en chancay ahora hay enfrentamientos entre el alcalde la población y lamentablemente lo que la gente dice la población dice es que es una empresa que se hace millonarias y los chancayanos miran y es lo que simplemente como representante del Perú y congresista de la República y representamos y hemos estado en la zona hemos estado en la empresa perdón ha estado la congresista Chirinos en la empresa al cual también fui invitada y no ingresé porque no me deja mentir el presidente el señor William Jurado no se dejó ingresar a un ingeniero ni a un geólogo a la empresa pero a un congresista sí es cierto tenemos potestad fiscalizadora de ingresar a cualquier establecimiento pero por qué no entablamos una mejor relación con la población y se los digo directamente el señor Mario de las Casas no cumple con esos perfiles y se lo digo en beneficio de mi distrito yo lamento que el distrito de Chancay tenga que estarme llamando a mí y a todos los congresistas de la República para que no existan más conflictos el alcalde de Chancay prácticamente es perseguido por la población el frente de defensa también viene siendo perseguido porque cuando cumplen su rol fiscalizador la empresa lo llama grupo opositor gracias gracias señora congresista si algún congresista tuviera alguna pregunta más presidenta me permite dar unos comentarios como no adelante bueno este estimada congresista Olivos este créame que nosotros también queremos mucho a Chancay créame sinceramente tengo muy buena relación con muchos presidentes de comité de Santa Rosa me llaman directamente y converso con ellos y atendemos sus necesidades y esa es la filosofía de la empresa y cuando me refería a opositor no quería ser peyorativo ni tampoco exclusivo sino que es conocido que es el frente que antes de que se empezara a construir siempre ha estado opuesto al proyecto y lo respetamos lo respetamos y lo aceptamos y tampoco no tenemos ningún problema en que puedan visitar las obras en el avance ese día que fueron con el ingeniero y el geólogo solamente para partir no se les permitió ingresar porque hay protocolos que nos exige la autoridad pero si ellos pasan el procedimiento médico el EPP y todo porque están entrando en una zona peligrosa al túnel no tenemos ningún problema de que puedan ingresar a ver el túnel se lo ofrezco desde ahora hoy día justamente están reunidos para pedir los requisitos que tienen que cumplir las personas que no 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 pero créanme que no va a ser así le ofrezco que van a poder ingresar sin ningún problema porque no tenemos nada que ocultar es más van las autoridades van los geólogos van todos a ver o sea no es un proyecto que apuesta por la transparencia lamento también este no conceptualizamos y pido las disculpas del caso el alcance de la situación de la Comisión de Transportes pensamos que estaba ya prevista para el día de miércoles y no créanme que yo hubiera ido personalmente a poder atenderlos pensamos que era un poco más de carácter técnico entonces el señor Mario de las Casas fue un en la citación no figuraban tampoco la población bueno es un asumimos yo asumo la responsabilidad por eso interpretamos mal este el señor Mario de las Casas fue porque pensamos que iban a tratar el señor Mario de las Casas no ve el trato con la comunidad el señor Mario de las Casas ve este el trabajo para los proyectos de inversión pública trabaja con el estado de inversión pública y yo lo conozco muy bien y se lo aguarda de eso es un tipo muy amable es de la zona también toda su familia y estoy seguro de que se ha tenido algún gesto y todo esto ha sido mal interpretado y en caso en nombre de él que está ausente pido las excusas del caso él es chancayano conoce a toda la comunidad toda su familia ha vivido ahí de varias generaciones atrás lo de las Casas bueno solamente para es un tema con respecto al humedal no quiero entrar en una discusión porque es un tema técnico nosotros tenemos las evidencias y la fotografía que se la quiero hacer llegar a su despacho de cómo estaba el humedal antes que llegara el proyecto estaba era un centro de crianza de chancho todos y nosotros para ayudar a limpiar el humedal firmamos un acuerdo con todos estos 500 chancheros y todo esto se lo voy a enviar no es que lo hable se lo voy a enviar les compramos los terrenos de una vilca les construimos le dimos en Matea para construir sus nuevos centros de crianza los capacitamos para generar fertilizante orgánico y los trasladamos invertimos más de un millón y medio dólares justamente contribuir en dos cosas que la crianza de los cerdos que es la comida mejorara en su nivel higiénico y de la calidad y a la vez contribuimos a que el humedal de Santa Rosa se pudiera limpiar y créame que no le voy a hacer llegar los informes de los biólogos internacionales el proyecto tiene una estructura geológica que no impacta no se comunica con la zona de la humedal y justamente por un tema de transparencia pasamos por un proceso muy largo de más de dos casi tres años con el cenace donde esa fue una de las observaciones inclusive los biólogos que se oponían o tenían posición contraria presentaron y pasamos por varias instancias y todas estas instancias no nosotros del estado levantaron todas las observaciones y ahora le digo una cosa más para cumplir el compromiso de monitoreo de las aves de todas las especies animales que existen en la zona nosotros hemos contratado una consultora internacional no lo hemos hecho de parte lo hemos hecho con Walsh y hace un reporte mensual hace un reporte mensual porque todo y se lo voy a hacer llegar que se remite al Ministerio de Transporte y Comunicaciones y ahí queda demostrado es cierto estos proyectos generan impactos negativos pero en este caso en particular también tiene impactos positivos muy grandes ha habido si usted ve lo voy a hacer llegar lo voy a alcanzar a su oficina se necesita congresista los informes de Walsh que es una consultora internacional que está en todo el mundo que acreditan que ha habido un repoblamiento de nuevas especies y un incremento del número de aves por la presencia del puerto así como de especies biológicas porque rompeolas genera un clima biológico de microalgas que atraen también o sea le voy a hacer llegar porque se lo digo de parte como empresa pero le quiero hacer llegar los estudios de terceros que hay un impacto positivo importante y un buen futuro para los humedales de Chancay los estudios adecuados le vuelvo a reiterar que la empresa no ha escatimado esfuerzos ni técnicos ni económicos en hacer la mejor ingeniería posible solo en la ingeniería del puerto se han invertido más de 18 millones de dólares en ingeniería o sea si hubiéramos buscado hacer y como usted comprenderá ningún inversionista invierte 1300 millones de dólares para hacer un puerto que no va a funcionar o sea no tiene ninguna lógica técnica digamos pero eso se lo vamos a hacer llegar también para que vea la calidad de la ingeniería y con el comité 17 estamos en contacto para llegar a un acuerdo y yo tenemos al gerente de la posibilidad social me comprometo a involucrarme personalmente directamente lo hago con ciertas comunidades y tengo una relación muy buena con líderes de otras comunidades porque teoría está congresista estamos ahí somos peruanos nosotros la mayoría de gerentes somos peruanos estamos ahí para contribuir en el desarrollo de Chancay que los hijos de los chancayanos tengan oportunidad de desarrollarse en su capacidad de que puedan crecer a eso apostamos no solamente en la visión del puerto definitivamente el puerto va a tener un impacto muy grande en la economía del país en la economía regional y de manera particular en Chancay que es lo que queremos y con respecto a los inmigrantes nosotros cumplimos rigurosamente con las leyes y los contratistas también y solamente le doy un dato la empresa constructora del túnel solamente tiene 8% de inmigrantes chinos todos los demás son peruanos y la empresa Chex está en 10% esto porque la ley lo exige así y aparte de eso somos supervisados por Zonafil nos supervisa periódicamente a nosotros como COSCO y también a las empresas contratistas y hasta ahora todas las operaciones que ustedes han hecho las hemos explicado y no hemos tenido ninguna sanción de Zonafil entonces yo le voy a remitir también los informes de Zonafil que ven también la calidad migratoria que ven la calidad de los contratos los cumplimientos de las obligaciones sociales que tenemos de acuerdo a ley para que usted pueda obtener información de que el proyecto cumple rigurosamente con los compromisos laborales y de migración y con respecto al mercado de abasto y a las horas por impuesto nosotros no hacemos la ingeniería en horas por impuesto usted lo sabe bien no hacemos la ingeniería no hacemos el alcance lo hace la municipalidad y pide que alguien lo financie nosotros lo hemos financiado de acuerdo a los planos y el alcance que nos ha pedido una vez que se entrega hay una supervisión a prueba y la operación pasa a responsabilidad de la municipalidad nosotros no somos responsables de la operación entonces igual va a pasar con el polideportivo que vamos a entregar en pocos días hemos hecho lo que nos ha pedido la municipalidad en la ingeniería que ha hecho la municipalidad los alcances que nos ha pedido lo construimos y lo entregamos para que lo opere la municipalidad o sea no definimos ni la calidad ni los alcances ni menos el mantenimiento y créame señorita congresista que estamos abiertos a mejorar porque siempre hay espacio para mejorar no hemos creemos de que hemos tratado de hacer todo lo posible para desarrollar el proyecto de mucha paz social y sin afectar a las poblaciones pero como todo en la vida tenemos espacio para mejorar estamos abiertos al diálogo encantado de recibirla a usted y a todos los que la acompañen de la comunidad de Chancay al proyecto y que puedan ver lo que estamos haciendo y créame que mucha inversión que hacemos adicional al proyecto es justamente para no impactar y lamentamos que suceda esto hacemos toda la ingeniería y si usted me permite señor presidente para terminar y contestar la última pregunta sobre el tema técnico hay una presentación de cuatro láminas de lo que creemos que puede haber sucedido pero creemos estimamos y mejor inspiramos el peritaje y creo que tenemos un elemento técnico sobre el cual podemos conversar y discutir y por favor estamos abiertos a cualquier comunicación gracias presidenta para trasladar solamente para que la comisión tome nota a los asesores y la presidenta que la empresa está colindante al humedal no está lejos como mencionan que lo separa solamente una vía carrozable el cerro del cascajo se está derrumbando y por ende se está derrumbando ese cerro es parte del humedal de Santa Rosa es como los pantanos de Villa pero en el distrito de Chancay el comité de vigilancia del humedal de Santa Rosa de la asociación civil es quien hace la limpieza no la empresa la empresa nunca ha hecho ninguna limpieza no me dejan mentir los señores y en el caso de inversiones aquí hay estudios nada más por el momento porque no se ve nada concreto las playas de Chancay se están erosionando a raíz de la construcción y construcción del puerto prácticamente esa playa se está perdiendo dejo un momento mi cargo como congresista de la república y como chancayana peralvillana porque nací en ese centro poblado a faldas de ese cerro mi distrito ya no es el de antes pero también quiero que mi pueblo salga adelante también quiero que haya inversión que Chancay sea un pueblo desarrollado siempre respetando a la población muchos chancayanos no querían esa empresa muchos sí apostaron por esa empresa en todo caso creo que debería de haber una mejor comunicación con la población y un mejor trato con ellos a veces uno conversa por ahí con una autoridad o un grupo pero yo creo que como chancayana yo veo la situación totalmente diferente no estoy en contra de la empresa y conozco el distrito de Chancay porque nací ahí hice reportajes ahí cuando trabajé un tiempo de periodista y conozco la situación de los chancheros que fueron reubicados con y por la municipalidad y en aquellos entonces fue en el 2006 me acuerdo que la municipalidad de Chancay reubica a las chancherías a las zonas más alejadas y los humedales los limpia el comité y recuerdo porque claramente lo entrevisté yo al mismo alcalde de Chancay gracias simplemente traslado esas preguntas para la comisión para que pueda hacer la evaluación correspondiente y haga el trabajo de fiscalización muchas gracias gracias congresista Olivos tiene la palabra el congresista Sánchez que se encuentra en la plataforma muchas gracias presidenta por su intermedio no sé si se me escucha se le escucha muy bien congresista muchas gracias sí cuando una empresa de la seriedad de Costco Shipping evidentemente y todos los socios prevé una obra de gran envergadura y complejidad también técnica prevé un conjunto de planes de contingencias a fin de evitar hechos como el que han acontecido técnicamente subsidencia las personas aledañas ahí ven un hundimiento de un tramo de tierra alrededor de la construcción del túnel en ese sentido es evidente que algo no estuvo bien que algo falló de repente el sistema ingenieril de repente falla la población tiene toda la razón tiene la legitimidad de estar preocupado por su seguridad no es un asunto para decir de exageración ni nada la responsabilidad reside en la empresa reside en aquel que está supervisando bajo un plan ingenieril que ha tomado en cuenta todos los componentes de de una evaluación y va evaluando como corresponde entonces ¿qué pasó? mi pregunta es ¿cuál es la percepción? ¿cuál es la autocrítica técnica jurídica legal social de la empresa alrededor de este primer hecho que acontece uno de los señores del frente defensa o la comisión ambiental hace un momento refirió que no ha sido la primera vez es así este no ha sido la primera vez de un hundimiento y lo menciono porque imagínense que hubiera ocurrido pérdidas humanas hubiera sido absolutamente lamentable sino irreparable en ese sentido qué previsión y qué medidas están tomando y van a tomar para este conjunto de hechos luego que se conozca previo a los estudios técnicos la la causa de este hundimiento y segundo les quisiera preguntar para tener conocimiento de detalle y la comunidad nacional que está acompañando hoy la sesión también sepa de mil trescientos o mil quinientos millones de dólares de inversión en este tramo a cuánto alcanza en millones de dólares las compensaciones sociales compensaciones ambientales compensaciones socioeconómicas y todo este conjunto que llamamos también de mitigación de reparación o compensación porque es una obra que todos vemos con expectativa con mucha esperanza porque el perfil país a raíz de un hub portuario es fundamental está ocurriendo algo fundamental en el país y es el el megapuerto multipropósito de chancay pero con estas dificultades con mayor razón con toda la objetividad la serie los estándares y no ocurran y vuelvan a ocurrir estos hechos evidentemente con la responsabilidad de repararlos muchas gracias gracias congresista sánchez señor tejada para que responda por favor señorita presidenta yo quisiera pedirle antes de contestar el tema de inversión y todo si me permite que puedan hacer una explicación técnica muy breve de lo que ha podido suceder porque todo el mundo me pregunta o sea yo le tendría que decir que esperemos el peritaje pero como hay una inquietud tenemos una estimación de lo que pudo haber sucedido y si usted me permite le quisiera que el ingeniero Guerrero explique brevemente en menos de 5 minutos lo que ha podido suceder en esta sucedencia porque si reitero hemos tomado todas las medidas técnicas con mucha acusosidad para que el proyecto se desarrolle de manera eficiente sin ningún problema por favor si brevemente por favor gracias señora presidenta por su intermedio buenos días señoras y señores congresistas en principio gracias por la oportunidad vamos a ir directo al tema que nos trae a esta reunión efectivamente el día 16 de mayo de 2023 aproximadamente a las 9 de la mañana se produjo un hundimiento del suelo en la parte superior del túnel entre las progresivas 727 y 728 este hundimiento calificaría probablemente como un evento geológico de subsidencia que se define como una traslación del suelo de un punto hacia otro siguiente por favor ahí ustedes pueden ver un perfil lateral donde se ubica la panamericana en las progresivas 667 y 692 y las casas que han sido afectadas de forma esquemática estas columnas y este perfil que ven en la parte inferior es el avance del túnel siguiente por favor todas estas columnas inclinadas que están con un ángulo positivo en la parte superior del dibujo son lo que se denominan las pantallas de jet grouting que son arcos de concreto que precisamente evitan señora congresista que el suelo que está en la parte superior descienda entre las progresivas como les manifestaba 727 y 728 ocurrió el evento comprometiendo los paraguas 32 31 del túnel siguiente por favor este evento y este hundimiento preliminarmente tienen algunas causas que podrían haberse dado de forma independiente o de forma combinada en ingeniería es un poco complicado tener la exactitud de un evento cuando hay múltiples factores que conllevan al desencadenamiento de este y ustedes pueden ver el asentamiento que se originó en el túnel y en la parte superior de las viviendas teniendo deformaciones que van desde los dos metros hasta un metro en la parte superior en un área aproximada de 320 a 350 metros cuadrados como han podido ver ustedes ya en las fotos que han presentado las entidades que han estado aquí ahí se ve un esquema de la deformación del suelo por encima de los paraguas o arcos de sostenimiento del túnel en lo referente a las probables o posibles causas y origen tenemos cuatro ejes en cuales giran algunas hipótesis como manifestaba de forma independiente o de forma combinada la primera podría ser que algunas de las viviendas podrían estar ubicadas o emplazadas en zonas de residuos sanitarios de rellenos sanitarios el segundo eje podría ser la presencia de algunos flujos de agua intermitentes en el interior de la tierra producto de tuberías antiguas o colapsadas el tercer punto podría ser diferentes tipos de material arenoso o cambios intempestivos del sustrato y el cuarto eje podría ser la presencia de vacíos que es lo que explica el hundimiento y el por qué este material desplazado desde la superficie no se encuentra en el interior del túnel físicamente es muy probable que pueda existir la presencia de vacíos esto es lo que preliminarmente tenemos como las posibles causas y origen del hundimiento de la subsidencia acontecida el día 16 de mayo pero que naturalmente el peritaje internacional que ha creído conveniente hacer COSCO va a esclarecer respecto de las acciones de las acciones inmediatas tenemos una afectación en el interior del túnel y naturalmente en la superficie no podemos entrar a solucionar la superficie mientras no estabilicemos o equilibremos el túnel en la parte inferior entonces dentro de lo que son las actividades para equilibrar el túnel en la parte inferior tenemos un relleno en todo el túnel que va a ser dado en tres fases actualmente hoy ya tenemos las tres fases rellenadas una vez que culminemos con este relleno procederemos a hacer el tratamiento en la superficie de la subsidencia para tratar de poder poder afectar o intervenir el terreno disturbado aquí se ven algunos otros pases pero quizás en la explicación gráfica se pueda ver mejor esto es la subsidencia se originó en el paraguas 32 y 31 inmediatamente después de ocurrir la subsidencia se pusieron una serie de refuerzos o columnas de acero estructural en la parte inferior entre las progresivas 695 y 721 columnas estructurales con la finalidad de poder prever que no exista otro hundimiento secundario después del hundimiento principal y con la finalidad también de salvaguardar la integridad de la carretera panamericana que dicho sea de paso hay que aclarar que el hundimiento no ha afectado a la carretera porque está en una progresiva más adelante posteriormente al colocar estas columnas de acero estructural se ha empezado a rellenar la parte izquierda del túnel en el momento del hundimiento parte del equipamiento de construcción del túnel quedó atrapado entonces posteriormente se ha evaluado todo un proceso de construcción con la finalidad de poder retirar el equipo tomando en cuenta el monitoreo en la superficie y en la parte inferior del túnel y después de retirar el equipo ya se ha procedido a rellenar la galería derecha del túnel que se formó obviamente por la fila de pilares como ustedes ven en la imagen como es de esperarse este relleno está complementado con una serie de lechada de concreto con la finalidad de poder consolidar la idea es rellenar como ustedes ven en el modelo 3D el túnel con la finalidad de que cuando se intervenga la superficie no se aplaste o no se dé un hundimiento actualmente estamos en la fase número 3 de la intervención en el túnel esto es lo que podría de repente opinarse en este momento respecto de las causas y los orígenes sin embargo una información más detallada también se les puede hacer llegar a los despachos correspondientes para que ustedes puedan hacernos las consultas muchas gracias gracias sí congresista a ver yo no soy ingeniera pero soy peralvillana le comento que en el centro poblado de Peralvillo nunca hubo un relleno sanitario entonces les doy un tips para que en el peritaje lo hagan mucho mejor y que el desagüe me dice que ha sido por un tema de desagüe tuberías Peralvillo antes no tenía ni desagüe esas tuberías son de hace seis o siete años por ende no podría colapsar entonces ¿qué pasó con el estudio de suelo? me pregunto y esa pregunta va para la comisión gracias eso es todo gracias congresista continúen por favor ¿ya terminaron? perdón había un par de preguntas yo quisiera solamente destacar mencionar señora congresista señora presidenta que es una inversión privada en beneficio del desarrollo del país y que no es una inversión es una inversión en servicios en mejorar la infraestructura que requiere el país para crecer aquí no hay explotación de recursos no hay temas de ese tipo que también son válidos y son importantes para nuestro país y por lo tanto es una inversión grande que si está apostando de manera importante en la parte social estamos gastando para responder al congresista Sánchez entre nosotros y los contratistas alrededor del 4% del CAPEX en esta primera etapa porque estamos en la etapa de construcción sin ninguna duda cuando esto esté operando y empiece a generar recursos vamos a seguir apostando por el desarrollo de la comunidad de Chancay por el crecimiento de Chancay de Lima y del país eso es lo que quería mencionarle gracias señor Tejada algún congresista que esté pidiendo por plataforma alguna pregunta no hay bueno agradecemos la presentación del señor Tejada y el señor Chen Liwi representante legal de la empresa Costco Shipping por Chancay Perú y se les invita a abandonar la sala de sesiones para lo cual se suspende la sesión por un breve término ¡Gracias! La presidencia solicita acordar la dispensa de la aprobación del acta para tramitar los asuntos en materia de la presente sesión. Señor Secretario Técnico, proceda con la votación nominal. Señores congresistas, Ventura Ángel. Chirinos Venegas. Sí. Chirinos Venegas, a favor. Raymundo Mercado. Camón Esoriano. Raymundo Mercado, a favor. Raymundo Mercado, a favor. Raymundo Mercado, a favor. Señor Presidenta, como usted puede corroborar a través del chat, la congresista Camón Esoriano, a las 13 horas con 4 minutos, está solicitando considerar su voto a favor. Camón Esoriano, a favor. Dávila Atanasio. Dávila Atanasio, a favor. Dávila Atanasio, a favor. Gonzá Castillo. Peidinger, Ballesteros. López Morales. Comercito Marticorena, a favor. López Morales, a favor. López Morales, a favor. Marticorena Mendoza. A favor. Marticorena Mendoza, a favor. Moyano Delgado. Olivos Martínez. Olivos Martínez, a favor. Palacios Guamán. A favor. Palacios Guamán, a favor. Vázquez Vela. Señora Presidenta, como usted podrá corroborar a las 13 horas con 4 minutos, la congresista Vázquez Vela está solicitando considerar su voto a favor. Vázquez Vela, a favor. Varas Meléndez. Segundo llamado. Ventura Ángel. Gonzá Castillo. Teidimger Ballesteros. A retirar un homenaje a la plaza, a la plaza, porque se está también bastante. Entonces, a todos los sacales nos vamos a tener acá. El presidente Lídera ha hecho un homenaje. A ese homenaje a los niños programados. Gonzá Castillo. A favor. Gonzá Castillo, a favor. Heidinger Ballesteros. A favor. Molleno Delgado. Señor Presidente, culminada la votación, se han obtenido 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Conforme al resultado expuesto, la dispensa de la aprobación del acta ha sido aprobada por una unanimidad. Un embarazo a favor. Gracias, congresista Varas. Agradeciendo a los señores congresistas por su asistencia y participación, siendo las 13 horas con 7 minutos, se levanta la sesión. Muchas gracias. Señor Presidente, disculpe, si lo considera usted conveniente, a través del chat, la congresista Heidinger Ballesteros también está solicitando considerar su voto a favor. ¿Se consigna? Se consigna el voto a favor de la congresista Heidinger Ballesteros. Gracias. 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 Gracias.